... Bienvenidos una semana más a este tiempo en su televisión de cercanía, en su televisión de proximidad, en el que analizamos con la ayuda de nuestros invitados y tertulianos la actualidad y los asuntos que merecen una opinión, que merecen ser opinados. Hoy me acompaña en el periodista Javier Semprun. Buenas noches, Javier. Buenas noches, encantado de estar aquí. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático o ciclo climático. ¿Con cuál te quedas? Yo, el cambio climático, porque es evidente y medible. Otra cosa son las causas que podemos discutir, pero negar que está cambiando el clima es como negar que la tierra es redonda. Lo debatiremos. También con Guillermo Muñoz Flores, profesor de Ciencias Políticas. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado. Le interesa hablar del cambio climático, del Congreso, de enseñanza... Y a mí me interesa hablar de lo que usted diga. Pues al lado va a hablar o debatir también con Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Jesús? Buenas noches a todos. También te interesa hablar de... Estoy expectante y con ganas de hablar de todos los temas. Voy a saludar a alguien que se estrenan en el programa, que representa al Partido Popular, es diputado, es alcalde de una localidad por donde yo paso mucho, bueno, muchísimo, además. Santa Olalla, ahí en el centro de la Nacional Quinta. Don Pedro Concosto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente un placer estar aquí y nada. Esperemos que te lo pases bien, eso es lo importante. Muchas gracias. Como David Gómez Arroyo, Partido Socialista, delegado de la Junta, buenas noches. Tú sí que eres también, como Esteban, de los que le gusta el tema del cambio climático por lo positivo que puede ser para la sociedad. Yo creo que hoy en día es uno de los principales retos que tiene la humanidad. Pero no solo hablar del cambio climático del Congreso, hay que recordar también que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No me digas. Y hay que mandar un recuerdo a todas esas personas, a todas sus familias y a todos los que trabajan día a día, porque tengamos una sociedad más igualitaria, más diversa y más inclusiva. Pues vas a ver, te vas a sorprender, porque tengo, precisamente voy a hacer un comentario sobre eso. Le tenía preparado. Chema Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Concejal también del Ayuntamiento de Toledo, representante aquí de Izquierda Unida, en algún momento será representante de Unidas Podemos, porque esa coalición está muy en boga, muy de moda y está muy presente, y hoy, precisamente, 3 de diciembre, en el Día de la Constitución del Congreso de los Diputados. Sí, bueno, hablaremos de lo que quieras. Bueno, pues decía David que es un día muy especial, pues fíjense si será especial, que yo hasta creo que la palabra especial la vamos a ir retirando, porque hablamos de personas absolutamente normales. Hoy es el día en el que estamos emitiendo este programa, 3 de diciembre, es la jornada que la Asamblea General de Naciones Unidas marcó en el calendario como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo, sobre todo, de llamar la atención, de recordar, de movilizar apoyos relativos a la inclusión de estas personas con discapacidad o capacidades diferentes, o capacidades del desarrollo o discapacitados intelectuales en nuestra sociedad. Creo que cada vez se va logrando esa inclusión. Hace unos días, pues, presentaba un acto en Talavera de la Fundación Madre de la Esperanza, lo hacemos cada año, y cada año también me convenzo más que estas personas, estos chicos y chicas pueden y están perfectamente capacitados para integrarse en el mundo del empleo, en el mundo laboral. Conozco casos muy cercanos de empresarios que ya cuentan en sus plantillas con jóvenes que hoy están más integrados, que hablan más, que se relacionan mejor y que son personas muy normales, como digo. Si usted, que nos está viendo, es empresario, piénselo, quizá un trabajo no muy especializado, pero sí una labor menor o una labor menos complicada puede ser llevada a cabo por una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad física o del desarrollo. No saben, se lo aseguro, cuánto les va a enseñar, cuánto les va a ayudar y cuánto vamos a hacer por integrarlos como uno más de nosotros. Con estas personas solo se van a llevar, se lo aseguro, alegrías. ¿Has visto cómo lo tenía preparado? Bueno, pues, señores, tenemos que comenzar por otro día, digamos, señalado en la actualidad política, la constitución una vez más del nuevo Congreso de los Diputados. Todo pasa en martes, por eso está los martes en el braserillo en su pantalla. Es la enésima sesión la que hemos vivido esta mañana, constitutiva en los últimos tiempos del Congreso, con el ritual que ya conocemos con la organización de la Mesa del Congreso, conformada por varios partidos, con los fragmentados o con los, digamos, con escaños de un Congreso muy colorido, con los juramentos o promesas que sus señorías han realizado esta mañana y con la presencia, pues, también de nuevos partidos. Fíjense, más país con ECUO, la CUP, Teruel existe, va a ser un Congreso, como digo, más fragmentado y colorido que nunca al pasar de 13 a 17 formaciones. Con lo que estoy seguro que todo lo que pase en el Congreso van a ser procesos, acuerdos y negociaciones mucho más tediosos y largos. Lo que sí está presenciando desde esta mañana la opinión pública en el asunto de la constitución de la Mesa del Congreso es una batalla, Javier Semprún, previa de izquierdas contra derechas y viceversa, ¿no? Pero claramente, por ejemplo, desde Unidas Podemos, se ha estado días anteriores clamando en los últimos días a poner un veto a Vox para que el partido de Abascal no entrara en la configuración de esa mesa del Congreso. Desde otras izquierdas más radicales, como Esquerra Republicana de Cataluña, directamente se negaban a que Vox estuviera presente en la mesa de las Cortes. No sé, como si Esquerra tuviera que dar lecciones también de constitucionalismo, precisamente. Y desde el Partido Popular se intentaba abrir eso que llaman cordón sanitario a Vox, prestandole, decía, votos incluso también a ciudadanos que luego, al final, muy mermados en este año, no han entrado en la mesa del Congreso. Ese ha sido el primer punto, ¿no? Una mesa del Congreso con complicaciones para configurarse. A mí lo que menos me preocupa del Congreso es que haya una batalla derecha-izquierda, que es lo más normal del mundo, en la política española y en cualquier panorama político donde haya claramente partidos de izquierdas, partidos de derechas y no haya un centro que equilibre. Por desgracia, Ciudadanos se suicidó disolviendo esa opción, la del centro que equilibraba. Me preocupa más lo otro, lo que se ha visto después, el cacareo en el juramento y tal. El que el Congreso se devalúe a sí mismo por obra y gracia de los propios diputados, restándole la solemnidad que merece la Cámara Legislativa, es algo que luego la clase política, pues, se queja, pero se lo tienen que hacer mirar. Guillermo. Pues a mí, por lo que he oído, porque no he podido ver hoy la televisión, me parece que la política, que debe ser una actividad seria, digna e importante, pues, viendo lo que estamos viendo y observando, está pasando a ser un auténtico pitorreo. Y eso no es bueno. Creo que hay que dignificar la actividad política en el Congreso de los Diputados. Y no digamos ya con las fórmulas de juramento. Creo que debe existir un formulario que debe respetar todo aquel que llega como diputado al Congreso de los Diputados. Y si no cumple con esa fórmula, no se le debe admitir el juramento y se le debe exigir en base al Estado de derecho. Porque si no, repito, esto es un guirigay y esto, pues, termina calando en la opinión de los ciudadanos. Creo que se está confundiendo la libertad de pensamiento, que nadie la cuestiona, con la libertad de acción. Y eso es muy grave en este país, porque todo no se puede hacer. David Comenzarroyo. Fíjate, se refiere a Guillermo, luego vamos a hablar, vamos a ver algo, creo, compañeros, creo, lo vamos a ver algún instante de la aparición de una diputada de Esquerra Republicana por Baleares, precisamente, lo que ha acontecido. Ha sido el primer gesto polémico. Pero hablaba Guillermo, y te refieres a que en las papeletas alguien ha introducido hasta lazos amarillos. Y no sé si habla... Claro, hay un reglamento, como en cualquier parlamento y en el Congreso. O sea, que la polémica, de nuevo, se ha suscitado esta mañana. Sí, bueno, pero el voto es secreto. Yo creo que eso queda para la anécdota. Yo creo que hoy empieza la 14 legislatura, que ha empezado el presidente de la mesa de edad, ha comenzado pidiendo disculpas a los ciudadanos, por lo que hemos vivido la anterior legislatura, por tener que volver a votar. Y yo creo que es una 14 legislatura en la que todos tenemos que ser responsables. Yo creo que debemos dar ejemplo, como decíamos, de que los políticos no podemos estar para enfrentar a la gente. Los políticos tenemos que estar para llegar a acuerdos y para afrontar los retos que tiene este país, que tiene retos muy importantes, como es el reto demográfico, es el reto medioambiental, el futuro del empleo, el futuro de los jóvenes, el futuro de las pensiones. Y ahí es donde debemos estar. Y yo creo que los ciudadanos, tanto el 28 de abril como el 10 de noviembre, dejaron muy claro quién querían que ocupara el gobierno de la nación y quién querían que pilotara esos acuerdos en los que, como digo, yo creo que todos debemos hacer un ejercicio de diálogo, un esfuerzo y llegar a acuerdos para sacar adelante este país. Y lo de la configuración de la mesa del Congreso, que también podéis opinar que era el primer tema que íbamos a abordar. La configuración de la mesa del Congreso. En el que va a estar el PP, va a estar el Vox, esta PSOE. Se ha hablado de cordones sanitarios, de no cordones sanitarios. El PSOE tiene la presidencia y una de las vicepresidencias, yo creo que ahí la izquierda tiene seis puestos en lo que es la mesa del Congreso. Presidente del Congreso, que la preside cuatro vicepresidentes, cuatro secretarios, todos ellos elegidos por la Cámara. Sí, claro, yo lo que lamento es que la ultraderecha la tengamos hoy en una de las vicepresidencias, en el Congreso de los Diputados, pues porque el PP, a fin de cuentas, es lo que pretende blanquear a Vox, con el cual está gobernando gracias a su apoyo en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, incluso de Toledo. Pedro Congosto. Perdóname que en la primera intervención ya discrepe con ese asunto, porque el Partido Popular lo que ha intentado, lo primero es que los demás partidos, sobre todo de izquierda, no hagan un cordón sanitario a Vox y luego además que también Ciudadanos tenga su sitio en esta mesa del Congreso. Por lo tanto, yo creo que es la posición más democrática, que todos los partidos deben o lo que intenta el PP es que estén en esa mesa del Congreso, que creo que sería bueno y enriquecedor para la democracia. ¿Todos los partidos son democráticos, los que están en el Congreso, Pedro? Bueno, pues son... ¿Para ti todos los partidos son democráticos? Evidentemente no. Tienen a los independentistas catalanes que para mí no son democráticos. Claro, pero es que cuando se habla, por ejemplo, Vox es constitucionalista. ¿Vox es constitucionalista? No son constitucionales, efectivamente. O sea, Vox en su programa lleva... ¿Y Esquerra Republicana? Pues en su programa, igual que Esquerra Republicana, llevan en su programa propuestas que atacan directamente a la Constitución Española. O sea, además en el mismo ámbito, en el ámbito de la Organización Territorial del Estado. Bueno, pero Vox es un partido que le han votado a tres millones de personas. Claro, igual que Esquerra, ya la han votado en Cataluña, igual que Esquerra y Podemos, igual que PSOE, igual que PP. Chema. Te recuerdo que Adolf Hitler llegó al poder también a través de una votación. No quería ni a Franco ni a Adolf Hitler en este programa, creo que habría que votarle. Antes hablabas de 1834, pues... Fuera de micrófono. Chema, adelante. Democrático entiendo que es constitucional, ¿no? Democrático son... Democrático constitucional. En tanto en cuanto la ley de partidos, que ya se encargó de ilegalizar lo que era ilegal, lo ilegalizó. Todo lo que no es ilegal, por lo tanto, es susceptible de presentarse a unas elecciones e incluso de tener representación e incluso tener alguna vicepresidencia en la mesa del Congreso de los Diputados, más o menos merecida desde nuestro punto de vista, desde luego políticamente inmerecida. Me refiero al candidato de Vox. Que lo triste es que lo ha tenido con sus propios votos, con sus únicos votos, porque con 52 votos propios le ha valido para tener una vicepresidencia en la mesa de las Cortes. Ese yo creo que es el gran drama de la democracia. Y a mí no me da miedo que el Parlamento sea diverso. Yo no creo que sea ni una chirigota, ni nada por el estilo que haya una representación plural de la España plural. No, no, ya sé que no dijiste chirigota, sino que era un poco, que casi sonaba que era un Parlamento... Yo digo que las formas de juramento, eso me parece una chirigota. No, creo que hablabas del Congreso en general, de cómo estaba configurado. Al final el Congreso no es más que la manifestación de que es España, de que es nuestro país. Es decir, nuestro pueblo es diverso y la representación política de nuestro pueblo es diversa. Los juramentos, pues mire, yo mientras se cumpla, que yo creo que todos, juramentos o promesas, todos han cumplido con lo que dicta el decreto del año 78 y han añadido lo que quieran. Básica, de verdad que eso, yo eso sí que lo considero como una anécdota. Eso sí lo considero como una anécdota. Todos, todos, con más o menor gana, van a acatar la Constitución y hacer cumplir la Constitución como el arma fundamental del Estado, que es lo que nos obligan a decir en todos los ayuntamientos. Pero de ahí, añadir alguna cosa que no es inconstitucional, que no es absolutamente... Yo no veo ningún mayor problema en todo esto. Sí, va, sí, va. Bueno, lo primero, buenas noches. Agradeceros, como decíamos, las intervenciones a todos. Yo lo que veo es que el primer día, el día en que los ciudadanos están esperando que haya un gobierno, el día en que los ciudadanos, porque que no se nos olvide que la cuestión política nosotros la manejamos muy bien y los políticos que están dentro del Congreso la manejan extraordinariamente. Pero los millones de personas que están deseando que haya un gobierno, que España avance, que haya acuerdos, hoy se enfrentan a una sesión, el que lo haya visto por curiosidad, a una sesión de Constitución del Congreso donde parece que se está poniendo en duda que España sea una democracia. Por algunas promesas, o junto a la promesa y el juramento, algunos hacen. Porque algunos dicen, por los presos políticos. ¿Verdad? Que es que en España no hay presos políticos. Que lo dice una sentencia, que lo que hay son políticos presos. Porque han hecho cosas que no lo digo yo, que lo dice un juez que no están bien hechas. Entonces, jugar a esas ambigüedades lo que hace es que le demuestra al ciudadano, al que está en su casa viendo la televisión y que quiere que haya, de una vez por todas, acuerdos para que salgamos adelante. Es decir, ¿esta gente a qué está jugando? Estamos analizando lo que ha sido esta mañana la Constitución del Congreso. Ahora seguís opinando, pero ya que estamos hablando de juramentos, desde siempre se levanta polvareda últimamente y polémica en el turno de juramentos y promesas de sus cargos, de sus señorías, con varios pintos comentarios, como decir, que nada tienen que ver con un juramento o promesas. Se han utilizado formular de todo tipo. Las de la última y corta legislatura, la anterior, son iguales que las de esta mañana. Tan humillantes como por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por la República Catalana y por imperativo legal, sí prometo. Y luego está la vestimenta. La primera, esta mañana en salir, no me meto con la vestimenta, pero sí que me meto con un detalle. Esta mañana, la primera mujer al salir al estrado del Congreso ha sido la secretaria de la mesa más joven, Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana por Baleares de 23 años, la más joven, que ha protagonizado el primer, digamos, gesto polémico de la legislatura. Nada más comenzar, ha subido a la tribuna con una camiseta en la que se leía la palabra independencia, sobre tres banderas, la Icurriña Vasca, la Estelada Catalana y la Estreleira Gallega. Y nombrando, antes que a los diputados, será la encargada, esta diputada, la más joven de pasar lista, a los políticos presos de su partido, a Junqueras y compañía. No sé, como si yo mañana me pongo a decir la alineación del Real Madrid, ¿no? Real, del Sol, de Estefano, Puskas y Gento, ¿no? O sea, si queremos decir, Chema, lo que queramos, ¿no? No, no lo que queramos. ¿Qué pinta Junqueras esta mañana? ¿Qué pinta Junqueras? ¿Qué pinta Junqueras? ¿Qué pinta Junqueras esta chica? Yo, no sé, ni soy de Esquerra Republicana. No, si no te estoy diciendo, ya no sé, si no te estoy diciendo por ti. No, pero me gustaría que miraras sobre eso. No, pero de Esquerra no tiene pinta de Esquerra. Pero esos juramentos, esas promesas, esos juramentos y promesas que acatan el decreto del 78 y añaden lo que quieren, están avalados, en el estado de derecho en el que vivimos, están avalados por sentencias del Constitucional. O sea, si dices lo del 78... ¿La alineación del Madrid y la del Atleti? Sí, marcando el decreto del 78. Pues eso no tomarse en serio, yo creo, a los ciudadanos. Bueno, Jesús, pero ninguno ha hecho la alineación del Atleti. Ninguno ha dicho la alineación del Atleti. Pero en el estado de derecho que reclamamos, que es en el que vivimos, el estado de derecho que es el que vivimos, que lo dan los tribunales, los tribunales han dicho que son fórmulas legales y válidas para tomar el cargo de diputado, senador, concejal. Bueno, eso lo dice sobre la fórmula imperativo legal, que era la sentencia. Solo sobre imperativo legal. Otra cosa es, vamos a ver, esto es cuando eres crío y prometes y cruzas los brazos así y sabes qué... Es decir, cuando alguien te está diciendo que jura, pero que jura porque no tiene más remedio, lo puedes admitir. Cuando convierte la fórmula de juramento en otra cosa, como es un micromiting, pues es discutible. Yo no lo... Sí, yo sí quería... Solo otra cosa sí que me interesa. Es decir, el Parlamento español se va apareciendo poco a poco, y además también en aras de la diversidad y de la multinacionalidad, pues a lo que era el Parlamento austrohúngaro a principios de siglo. En el Parlamento austrohúngaro, uno podía dar su discurso en checoslovaco, en húngaro, ya daba igual. Llegó a tal degradación en defensa de la diversidad del Imperio Austrohúngaro, que estaba formado por muchas naciones, que al final el Parlamento era un guirigay en el que nadie se entendía y nadie se escuchaba y el emperador se limitaba a gobernar en defensa, a gobernar la diplomacia y a dejar que las provincias se gobernaran por un funcionariado muy recto. Pero el parlamentarismo cayó en lo que era una astracanada parlamentaria. Si el Parlamento no consigue poner tope a esto, al final va a ser eso, va a ser un gran teatro en el que se exprese la diversidad, en el que se exprese la multinacionalidad, en el que se reclame el derecho a hablar en vasco y tal. Y todo se gobernará en mesas de partido. ¿Por qué no? Pues porque el Parlamento debe legislar. Javier, y el artículo 3 de la misma Constitución, que nos agrafamos a ella, pero permite... Pero si es muy fácil, es decir, en el Parlamento, los parlamentarios tienen que entenderse, porque su misión no es hacer propaganda, es hacer las leyes. Bueno, ha habido una imagen... Pero hacer las leyes, no, hacer las leyes. Ha habido una imagen de varios diputados, del Partido Popular, también de Vox, no sé si de Ciudadanos, hay una imagen que levantaban la mano cuando se estaba pasando lista, cuando esta chica pasaba lista, después de ese momento, que ella ha gestionado de esa manera, al principio no, nombrando a los políticos que están en la cárcel, pues lo que... pidiendo como el reglamento, o sea, levantando la mano y clamando por que se cumpliera el reglamento. Cuando un diputado del PP o de otra formación está pidiendo el reglamento, es que esa señora había incurrido también en una ilegalidad. Yo solo digo una cosa, ¿de afirmar que en España hay políticos presos es poner en duda la democracia o no lo es? Pregunto, si afirmas que en España hay políticos presos, estás poniendo en duda la democracia. Eso el primer día que te sientas en el Parlamento a hablar, a intentar llegar al consenso. ¿Pero en duda la democracia pedir un referéndum? No, vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es, ahora mismo, lo que tenemos que ver... Ahora mismo lo que tenemos que ver es, o lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía, es que los diputados que vienen y que han sido elegidos por el pueblo, que van a dar lo mejor que tienen cada uno para intentar llegar a acuerdos y para poner en marcha el país. Pero si empezamos... Difícil, difícil. No hablo de las vestimentas ni hablo de otras cuestiones, cada uno se viste como quiere y a mí me parece estupendo, cada uno en esto es libre, ¿verdad? Pero mínimo no faltará el respeto a otras personas... Bueno, vamos a ver, yo pedir la independencia en un congreso pagado por los españoles, a mí me parece... Una falta de respeto, por eso he dicho. Si usted no quiere entrar en este círculo, en este circo, por eso estoy diciendo... del Parlamento, entre comillas, vamos a ver. Que pone en duda la democracia... Usted viene al Parlamento español para romper España, con una camiseta con la palabra independencia, Guillermo. Pone en duda la democracia... ¿Cómo tiene España si la ponemos con una camiseta? Bueno, vamos a ver, pedir la independencia, como están pidiendo sistemáticamente... ¿Y si esa camiseta lleva un esfigie de Franco? ¿Qué dirías? Igual, igual. ¿Qué pintamos? Si esa camiseta lleva un retrato de Franco, ¿tú qué dirías? ¿Y de Lenin? ¿De Lenin? No, no, tú qué dirías. No, no te digo Franco. O si el que jura dice... Juro por imperativo legal y por la igualdad efectiva de hombres y mujeres que la ideología de género tiran por tierra. Bueno, señores, Guillermo... Eso es locura, eso lo hacen en Madrid. Eso lo hacen en Madrid. Estamos hablando de... Guillermo, lamenta. Vamos a ver. En un Estado de Derecho, que nos llenamos la palabra del Estado de Derecho y de otras muchas cosas, luego manuseamos estos conceptos y luego no los respetamos. Porque una cosa son las palabras que lo aguantan todo y lo que se escribe y otra cosa son las acciones. Y eso a veces no va en concordancia. Es decir, si un señor dice que acata la Constitución por imperativo legal, vale, yo a mí, pero que luego venga toda la retaila de cosas que dicen, me parece una falta de respeto y de consideración. Y además yo digo una cosa, estos señores que dicen que respetan y aceptan los cargos por imperativo legal, por ejemplo, ¿por qué Izquierda Republicana no acepta que Cataluña pertenece a España por imperativo legal? Porque es por imperativo legal. O no es por imperativo legal. ¿Por la Constitución? Porque lo recoge nuestro marco constitucional, que España la forman todas las comunidades autormar. Bueno, pues ese imperativo legal se lo pasan por ahí. Bueno, de todas formas, lo que vuelvo a repetir, es decir, veo absurdo que... A ver, a ver, a ver... Cataluña pertenece a España antes de la Constitución, y que entonces limitar el hecho nacional a la Constitución no lo veo. Pero ahora estamos dentro del Estado de Derecho Constitucional. Luego, si estamos jurando por imperativo legal, vamos a respetar la ley. Vamos a respetar a David, que vamos a escuchar a David. Yo me voy a ver... La fórmula es si juro o si prometo. Yo creo que la palabra la ha puesto sobre la mesa Javier. Críos. Lo sabe que esta mañana en la toma de posesión se han comportado como auténticos críos. Y a cada cual le retrata la fórmula que ha utilizado esta mañana. Esta mañana se ha oído por el planeta, por la República, ha faltado por el Imperio Galáctico. Pero es que no creo. Incluso Vox, Vox han jurado por España. Como a mí también me ofende que haya un grupo de diputados que intenten apropiarse de lo que es España, porque aquí españoles somos todos. Y diputados que representan a España lo son los 350, aunque a algunos no les guste. Pero son diputados del Congreso Nacional, del Congreso de los Diputados de España. Y lo lógico es que utilicen la fórmula si juro o si prometo. No que aprovechen para llamar la atención. Y otras cosas mucho más graves que no están ya en la fórmula que han utilizado al jurar o prometer, es que hemos tenido otra vez al grupo de Vox que ha entrado a empujones. Ha entrado antes que nadie a ocupar los escaños e intentar montar bronca, en este caso, con los diputados de Ciudadanos. Yo creo que eso es comportarse como auténticos críos y que eso retrata a la gente que hace eso, que es lo peor. Y David, por España lo ves mal. No, no, escucha, lo que veo mal es que intenten apropiarse a España. Pero por la independencia de Cataluña... También lo veo mal, igual que por la República o por el planeta. ¿Qué es más grave? ¿Por España? Porque si lo hicieran... Pero, escucha, pero Jesús, que no es una grabación... Tú eres político, si mañana votas por España, oye, pues encantado, por España... No, no, por España. Pero Jesús, si no pasa solo en el Congreso de los Diputados, si yo eso ya lo viví la legislatura anterior en el Ayuntamiento de Talavera, cuando nos tocó jurar o prometer el acta de concejal, había algunos que allí, para que para llamar la atención, pues se montaban un mitin a la hora de jurar. Y eso lo que retrata es al que lo hace. Porque es una falta de respeto, lo primero, hacia los ciudadanos. Pero lo mismo, lo mismo es eso. Pero yo, pero permíteme... David, vamos a ver, permíteme un momento. Si quien preside la sesión no admite ese juramento, estará reconduciendo esa conducta. Y si lo que estamos haciendo, que lo permitimos, pues estamos dando alas a que se siga haciendo. Es decir, conclusión, quien preside una Constitución de Ayuntamiento o una Constitución de las Cortes, para eso la preside, para llamarle al orden y decirle, señor, usted no ha... Pero que lo principal no es eso y nos estamos quedando... Es que claro, es que es el texto. Nos estamos quedando alas a que... Pedro con gusto. Más o menos estamos... En los últimos que han intervenido estábamos hablando de lo mismo. Es decir, yo creo que ni teníamos que estar hablando de esto. Porque en una institución en la que hay un reglamento, lo que se tiene que hacer es seguir ese reglamento. Es decir, luego ya podemos ver si no nos gusta, lo cambiamos, no lo cambiamos, se podrán poner de acuerdo o no los señores diputados. Pero si hay un reglamento hay que seguirlo. Y si ese reglamento dice que para entrar en las Cortes, para entrar en la Cámara Baja, hay que ir vestido de tal manera, pues habrá que respetarlo. Y si dice que el juramento es así, pues es así. Es decir, y si no, pues no vengas a ser diputado de este gran país que es España. Si no quieres estar en España, no vengas tampoco. Efectivamente, eso yo creo que es así, es sencillo. Otra cosa es que luego después, pues se pueda como todos, somos políticos, tenemos que hablar y tenemos que llegar a acuerdos. Pero a día de hoy el reglamento es el que es. Y lo triste es que la presidenta del Congreso no para este circo que se monta cada vez que hay una... después de unas elecciones hay una constitución de Congreso. Pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo he dicho que lo triste es la presidenta. Vamos a verlo, vamos a verlo. Agustín Zamarrón ha hecho una cosa, es el diputado valleinclanista, que en la última legislatura también fue el diputado más mayor, de mayor edad. Y ha pedido perdón a los españoles de esta manera, mire. Reitero, pues, la responsabilidad de los señores diputados, de la legislatura y la del Congreso de los Diputados como asamblea representativa. Señorías, desde la dignidad institucional que circunstancialmente ostento como presidente de la Cámara de los Diputados en la mesa de edad, con la humildad debida, obligada al político, cuya razón de ser y oficio es el servicio a la ciudadanía, pido perdón al pueblo español, soberano, único, por el incumplimiento en la decimotercera legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación. Señorías, ahora, ya, seamos todos bienvenidos a la decimocuarta legislatura. Su ejecutoria de nosotros depende. Hagámosla larga y fructífera. Mañez. Pues ojalá que sea larga y fructífera. El incumplimiento, pedimos perdón por el incumplimiento del trascendental mandato, vais a contestar todo en 30 segundos porque estamos fuera de este bloque, del trascendente mandato que nos habían pedido y pide perdón y da la bienvenida a la decimocuarta. Yo creo que ha sido el hombre más coherente de los que hoy han actuado y que este señor Zamarrón, además, pues ha tenido la dignidad de acordarse un poquito de los ciudadanos, de estar un poquito al lado de la piel de los ciudadanos. Guillermo. No, es que se está autoinculpando de algo que se siente responsable. Es decir, si este señor está pidiendo perdón es porque algo no han hecho como se debía hacer. Por lo tanto, ¿por qué no ha habido gobierno? Porque el Partido Socialista no ha llamado a lo mejor a quien tenía que llamar por ejemplo a Ciudadanos. Es ahora en el segundo bloque sobre el tema de Vallenclan. Fíjate qué manera, con qué altura de empezar una sesión con alguien que respeta el parlamentarismo. Qué bonito sería, por ejemplo, que el que quiera buscar una fórmula de juramento la trabajara de verdad, le diera altura. Se pueden decir las cosas de muchas maneras. Se puede decir con altura. Se puede decir con altura. Se puede decir... Yo no sé si los de antes porque este es un político de ahora que cuida las formas y que respeta a la Cámara. Y yo vuelvo a como he empezado. Es decir, la Cámara, si no se respeta a sí mismo, terminará siendo un espectáculo como le pasó a la Austro-Búngara. Enseguida hablamos de pactos. ¿Cómo está la cosa? Porque ahora ya tenemos la investidura, pero ahí a la vuelta de la esquina o no. ¿Tendremos gobierno en Navidad? El Partido Socialista anuncia la semana del 16 de diciembre. Bueno, pues, creo que esta tarde, después de la constitución del Congreso, Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista en el Congreso en la última legislatura, en la décimo tercera, se ha ido al barco con Esquerra Republicana otra vez. Bueno, enseguida lo analizamos, a ver qué pasos hay que seguir para tener ya definitivamente un gobierno. Es tiempo de pactos, tiempo de dialogar con unos y con otros para conformar un nuevo gobierno. ¿Tendremos gobierno en Navidad? Pues, los planes de Pedro Sánchez y del PSOE para cerrar la investidura serían, se habla, para la semana del 16 de diciembre, incluso del 20, como posible arranque de la sesión de investidura. Ya tenemos congresos desde este 3 de diciembre. También depende de la prisa que tengan partidos como Esquerra Republicana, que en la tarde de hoy, después de conformarse, de configurarse el Congreso de los Diputados, la mesa del Congreso, pues, tanto representantes de Esquerra como del Partido Socialista se han puesto a hablar, aunque Esquerra pues no se les ve tampoco tocando palmas, más bien, creo que está como dejando pasar el tiempo. Tiempo y reloj, David Gómez Arroyo, te lo pregunto a ti, de la investidura que ya ha empezado a girar hoy, 3 de diciembre, con el arranque de esta decimocuarta legislatura, aunque todo puede pasar, igual que en 24 horas después de una noche electoral, el líder de tu partido, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dieron el abrazo del acuerdo, pues en cualquier momento también se puede anunciar el siguiente acuerdo, ¿Te han llamado para decirte algo? A mí, de momento, no me han llamado, espero que me llamen. ¿Pero qué palpitos tienes? Yo lo que tengo es la esperanza de que al final tengamos un gobierno en Madrid con la presidencia de Pedro Sánchez, tengamos un gobierno del PSOE, porque es lo que decía al principio, yo creo que este país tiene muchos retos que afrontar, que los ciudadanos han dejado claro el mandato que quieren, el mandato de que se forme un gobierno que sea un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, ahí están los resultados del 28 de abril y del 10 de noviembre y yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que ese gobierno pueda ser investido y pueda empezar a desarrollar políticas, yo creo que debemos llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario y yo creo que ahí el Partido Popular, Ciudadanos, también tienen algo que decir, no ponerse en el frentismo ni en el bloqueo político y que debemos llegar a acuerdos entre todos, sobre todo en las políticas que tenemos que sacar adelante. Bueno, Pedro Concosto, el Partido Popular, hemos escuchado hoy mismo al líder también de tu partido, Pablo Casado, decir que incluso habían estado a la espera de que Pedro Sánchez no le ha llamado, pero habla de una traición a España, lo que sería el pacto con Esquerra Republicana, en esos términos se están manifestando partidos como el tuyo. Sí, sí, es que así es, es que Pablo Casado llamó a el ancho electoral a Pedro Sánchez para felicitarle, parece ser que también hubo un WhatsApp y todavía está esperando que le responda, por lo tanto, está claro que el Partido Socialista no quiere, no quiere ni siquiera hablar con el Partido Popular, yo creo que tienen una hoja de ruta que no la quieren contar, pero que la tienen establecida y esa hoja de ruta es pues seguir pactando con Podemos, seguir pactando con los independentistas y llevar a este país a la deriva y además es que me da la impresión de que lo más pronto posible. Pero ese es el argumentario, porque tampoco se dialogó cuando se invistió a Rajoy y nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad, yo creo que el más grande que se ha hecho por España. Es así, si ahora hablar de Rajoy me parece muy bien porque ya me sacas a colación el siguiente tema del que iba a hablar y es que creo que ni siquiera teníamos que estar hablando de investir presidente del gobierno a Pedro Sánchez porque cuando se hizo la moción de censura el PSOE argumentó que por el tema de la corrupción, de la púnica y demás porque no quería que Rajoy fuera y pidió su dimisión que no fuera presidente del gobierno y ahora yo hago un silogismo y me pongo en lo contrario y decir, y el PSOE con los seres que todavía no hemos escuchado ni una palabra al presidente del gobierno en funciones Pero has tenido en cuenta que la sentencia de Gürtel condenaba a tu partido Sí, bueno, pero escucha. La sentencia de los seres condena a quien condena pero el PSOE no le condena. Pero vamos a ver es ordenado a tu partido ahora mismo ahora mismo la corrupción del Partido Socialista de Andalucía solamente es del Partido Socialista Te refieres a los seres con tres ministros ahora mismo en el gobierno de Pedro Sánchez que formaban parte de la Junta de Andalucía. Y entonces mi pregunta es por qué lo primero porque no habla de esa sentencia de los seres y luego después por qué no dimite debería dimitir. Eso es lo que yo creo. Guillermo vamos a ver es que me estoy riendo porque es que de verdad ya he dicho antes que las palabras lo aguantan todo vamos a ver mira a señor Rajoy se le sacó del gobierno con una sentencia de la Gürtel donde uno de los de los magistrados ha sido cuestionado por falta de objetividad es decir una sentencia que tiene un componente de no objetiva y con eso se le sacó del gobierno a Mariano Rajoy bien ahora nos vamos a los seres y no es que es que parece que los que han cometido los errores en los seres parece que es que vinieron antes de ayer y han caído del cielo hombre que son altos altos mandos y ejecutivos del partido socialista es decir tanto una cosa como la otra está mal hay que criticarla y no empecemos y no es lo mismo porque si yo estoy de acuerdo en que la corrupción hay que criticarla siempre en mi partido en el de enfrente y en cualquiera pero hombre tampoco tampoco pongas igual la sentencia de la Gürtel la sentencia de la Gürtel condenaba al partido popular es la primera vez que una sentencia del tribunal supremo condena a un partido político en España diciendo que tenía una estructura de arriba a abajo para financiarse pero por un magistrado Guillermo un momentito vamos a centrarnos si quieres que nos centremos en el de la Gürtel la cuestión es que no nos podemos buscar excusas para estar repitiendo elecciones para estar repitiendo elecciones aquí sin el día hasta que salga el resultado que nos gusta porque es lo que parece que quiere hacer el partido popular que por otra parte no ha conseguido pasar ni el 28 de abril ni el 10 de noviembre no ha conseguido llegar ni de lejos a los 100 diputados te recuerdo que las segundas elecciones fueron por culpa de Pedro Sánchez porque no quiso pasar también podíais haberos abstenido por favor tiene que hablar más gente decía hay que centrarlo en los pactos que está teniendo ahora mismo el partido que ha tenido más votos que es el partido socialista ya tiene un acuerdo con Unidas Podemos el partido de Chema que va a opinar ahora mismo y está en negociaciones con Esquerra Republicana que de eso también depende mucho si vamos a ir a otras elecciones porque ya hablaremos luego de la encuesta de ABC Chema yo creo que es el tiempo de los diputados y diputadas que acaban de elegir esta mañana es tiempo de hacer política y las políticas se hacen para algo si no se hace política para algo estaremos equivocados no se puede pactar con partidos que políticamente no son compatibles y es un error solicitar permanente el voto permanentemente la abstención técnica de cualquier partido que políticamente no te va a dar ningún rédito político para la gente que tú quieres representar sería un error así que ya está bien de pedir abstenciones técnicas extrañas y antinatura yo creo que lo que tenemos que hablar es de para qué pactamos y pactamos con un decálogo encima de la mesa un decálogo de 10 propuestas que vienen además amparadas por aquella moción de censura que sacó Mariano Rajoy de la presidencia de gobierno no sólo por los casos de corrupción que también no sólo por los casos de corrupción que también sino porque las políticas que se estaban haciendo iban en contra de una mayoría social a la que supuestamente queremos representar algunos y supuestamente porque es que en este debate de hoy y en otros debates en los que se llama más la abstención a partidos como Partido Popular o Ciudadanos que mirar a lo que tenemos que hacer que es aplicar estricta y escrupulosamente un decálogo de medidas para lo que hemos venido a hacer que es para para pelear políticamente por nuestra clase trabajadora con los diputados que han jurado o prometido el cargo esta mañana con camisetas o sin camisetas pero con esos hay que hacerlo así que yo creo que es el momento de políticas y no de políticos yo creo que es el momento de políticas y no de políticos la piel que tiene gente de tu partido de Izquierda Unida que no son como otros partidos un poquito más radicales también te lo tengo que decir o no estamos de acuerdo con Chema yo con Chema estoy en muchas cosas muchas cosas y yo también y trabajamos y trabajamos es que pegarle un restyling al partido y a lo mejor que decía estamos trabajando a lo mejor que decía es un poco yo creo que lo que no se puede como decía David es buscar excusas ahora mismo para no hacer un gobierno porque además es lo que hace falta hay distintas fórmulas evidentemente no se va a poner en tela de juicios quien ha ganado las elecciones que las ha ganado el partido socialista pero no compartir ciudadanos y partido popular y box claro que no comparto yo que se haga un gobierno que haga un gobierno no con el bloque con el bloque con el bloque en total no con uno en concreto sino con el bloque con los separatistas con los que no van a hablar de España vamos yo no me imagino a Esquerra hablando de las pensiones de la natalidad o de un pacto de un pacto por la educación para todos los españoles de un pacto por la educación para todos los españoles porque ellos seguramente quieren hablar de su libro y no quieren hablar del libro de todos los españoles por tanto nosotros hemos dado un paso importante se le ha ofrecido a Pedro Sánchez otra manera de hacer un gobierno donde gobierne el partido socialista y bueno en principio vamos a hablar vamos a hablar de las políticas que hay que hacer y vamos a hablar de esos pactos a los que se puede llevar donde se puede llegar a acuerdo evidentemente faltan más votos faltan los del partido popular pero se puede lograr una mayoría de 221 escaños que sea distinta a eso que yo no comparto y podemos seguir hablando de antes y después pero ahora tenemos que vivir el momento y hay que llegar a un acuerdo en este momento a ver una reflexión iba a hablar de eso y quiero que Javier Laga porque Ciudadanos dice es la propuesta de arrimadas que escribió ayer una carta de Ciudadanos diciendo nos gustaría tener una reunión a tres bandas PSOE-PP de Ciudadanos el partido socialista ha dicho que con ella sí que se reúne pero con el PP con el partido de Pedro Congosto de momento no y que ya contempla 221 escaños los 120 del PSOE los 89 del Partido Popular los 10 de Ciudadanos y los 12 de Navarra Suma yo le tengo también mucho cariño como a todos los partidos a Ciudadanos pero evidentemente que la persona que haga la apuesta que solo tenga 10 escaños bueno pero sí de acuerdo que ha querido moverse para que saliera en la foto no 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 lo que hay que hacer es ahora mismo tenéis 10 diputados bueno pero 10 también suman sí sí cuántos tienes que errar un poquito pero cuántos tienes que errar y va a decidir sobre todo el gobierno parece ser que son más importantes por eso digo pero son 10 pero cuántos tiene Bildu sí también y te voy a poner otro ejemplo y cuántos tiene Teruel también existe pero tú se los ofrecen pero vosotros se los ofrecen con el Partido Popular en una coalición PSDP de Ciudadanos y con uno va a lograr que los presupuestos déjame Jesús que los presupuestos se tengan que debatir supongo que en Mercamadrid donde todo el mundo va a decir ¿qué hay de lo mío? yo estoy proponiendo o nosotros estamos proponiendo un marco de 221 diputados amplio donde gobierne el Partido Socialista que es quien ha ganado las elecciones y llegar a acuerdos puntuales para echar a andar y para que funcione la legislatura ¿qué te parece la propuesta? Semprun a mí me parece que la carta de Inés Arrimadas hubiera empezado diciendo ay Pedro qué tontos hemos sido mira donde nos ha llevado nuestra esta estaría bien pero yo no la echaría en saco roto porque además el presidente ayer se preocupó de decir que iba a llamar a Inés Arrimadas o que se reunirían porque es muy fácil tienes una negociación dura con Esquerra y de momento Inés Arrimadas ha hecho un primer favor que es darle un pequeño ase en la manga como diciendo eh que si te pones muy tonto ahí tengo 10 diputados con los que puedo negociar solo porque tú me lo estás poniendo carísimo pero yo creo que Ciudadanos lo tiene muy fácil si de verdad su intención es esa que no dependamos de Esquerra es muy fácil decir aquí tienes mi abstención o mis 10 diputados cuenta con ellos para no depender con Esquerra pero lo que no puedes pretender es aquí tienes mis 10 diputados para A no pactes con Podemos B si es posible que sea otro líder que no sea Pedro Sánchez que sea otro C y además no ya ya el tren ya pasó y tienes 10 diputados nosotros estamos tratando de hacer un pacto o un bloque constitucionalista yo le reconozco a Inés Arrimadas y al movimiento de Ciudadanos me parece importante porque ofrece al presidente y al PSOE una baza mínima un respiro ante las apreturas en las que te puede poner Bildu en un momento dado mira aquí tienes 10 diputados aquí tienes 10 votos de margen con los que podemos jugar los presupuestos en Mercamadrid se debatan allí cada uno y que hay de lo mío cuando Mariano pactó con el PNV era un genio de la política y era un mercadeo con el PNV y tanto y el de Canarias si esto es así por desgracia es así yo creo que el otro día decía Emiliano García Page algo nuevo que es difícil decir en esto algo nuevo y es que hay que diferenciar la estabilidad del gobierno de turno con la estabilidad de la nación y la estabilidad de los mercados entonces igual que cuando se pacta el pacto de Toledo o el pacto antiterrorista nadie exigió entrar en el gobierno antes de firmar un pacto de importancia nacional pues el Partido Popular Ciudadanos el PSOE tienen la posibilidad de llegar a pactos al margen de lo que es la creación del gobierno que garanticen los límites en los que se puede mover un gobierno pues mire ya que se ha hablado de Emiliano García Page entre medias de esas conversaciones privadas para configurar un gobierno progresista que es lo que quiere Sánchez se están escuchando voces también discordantes al posible acuerdo que podría dar un gobierno al PSOE y precisamente esas voces vienen del PSOE esas voces con matices distintos porque aunque quieran maquillarlas de frases más o menos rimbombantes el personal ustedes que nos ven pues no es tonto a la gente no se la dan con queso y lo que dicen en otras palabras figuras históricas como Alfonso Guerra Felipe González o incluso algunas más presentes en el gobierno como el propio ministro de Exteriores José Borrell es que el pacto con Esquerra Republicana el partido independentista que quiere romper el bienestar territorial de este país pues haría saltar por los aires incluso la constitución lo han dicho y todo lo que conlleva y no solo esos nombres también se han referido al asunto Fernández Vaga desde Extremadura Susana Díaz desde Andalucía diciendo ayer que si pretenden declararse nación y esto se lo dice por su compañero en Barcelona y Z para ser estado la van a tener enfrente y por supuesto al que acaba de nombrarse en Prun Emiliano García Page que desde aquí desde Castilla-La Mancha ha dicho que será muy rotundo con Esquerra avisando que si alguien se sale del camino constitucional su gobierno es decir el gobierno de Castilla-La Mancha se va a ir directamente a la puerta del Tribunal Constitucional Page ya ha subrayado que no aceptará debate alguno sobre autodeterminación indultos y soberanía nacional Guillermo Muñoz Flores y yo bueno estaba pensando que no me iba a conceder la palabra si quieres que aquí se lo piensa si concedo la palabra otra no vamos a ver es que aquí se está vendiendo la imagen lo he explicado muy bien con palabras muy rimbombantes y demás por los líderes históricos dice lo que dice pero al final todo el mundo entendemos lo que entendemos se está vendiendo muy muy a la ciudadanía que el gobierno que se avecina o que puede llegar que es un gobierno muy bueno que es lo mejor que los ciudadanos es lo que han votado y etcétera 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 bien los ciudadanos han votado con una ley que a todas las luces es una ley injusta que es la que tenemos es verdad pero si uno suma los votos que han ido a parar al centro derecha y los votos que han ido a parar al centro izquierda es mayoría en este país los que han votado el centro derecha no el centro izquierda vale primera primera sí sí claro es que no no claro es que a ver si no bueno es que a ver si es que estaba esperando estaba esperando justo justo esa pregunta ¿quién es el centro de la izquierda? claro pero ¿por qué no voy a sumar en el centro izquierda ¿por qué no voy a sumar en el centro izquierda a Unidas Podemos y no voy a sumar en el centro derecha a Vox? bueno si tú es que Vox ¿acaso no es un partido demócrata? no no es un partido demócrata yo no te discuto eso y Unidas Podemos sí que lo es y Izquierda República no acepta la constitución si hablamos si hablamos de Unidas Podemos en términos de centro izquierda si hablamos de Unidas Podemos en términos de centro izquierda te lo acepto estamos hablando de todos entonces yo estoy oyendo lo que están diciendo las voces dentro del PSOE yo estoy oyendo al señor Pedro Sánchez Pedro Sánchez con Z sí mejor que a veces lo seseo porque somos casi de Extremadura y de esa zona a Pedro Sánchez se le oye decir un día sí y otro no y no hay una sola vez que tome la palabra que quiere un gobierno un gobierno progresista y reformista bien pues yo quiero decir a los que nos están escuchando que esas dos palabras se pueden interpretar de varias formas porque ¿qué quiere decir un gobierno progresista? es un gobierno que quiere ir la palabra aquí significa ir hacia adelante vale ir hacia adelante está muy bien cuando uno va en el camino adecuado pero cuando uno va en el camino erróneo cuanto más adelante vaya más erróneo es su camino y más errónea es su posición y luego también habla de reformismo y claro si lo que queremos reformismo es darle otra forma a las cosas entonces si lo que quiere Pedro Sánchez con el gobierno que quiere formar es cambiar la estructura del Estado que lo ha dicho nación de naciones gobierno plurinacional ¿qué quiere decir gobierno plurinacional para aquellos que nos están escuchando y no pretendo ser profesores de nadie? lo que quiere decir es que quiere hacer una España plurinacional con 17 o 19 Estados asimétrica y para los que no sepan lo que significa esta palabra significa que no vamos a ser todos iguales ante la ley Pedro Congosto Pedro Congosto venga estamos pero no me has contestado nada de lo que no has reflexionado o no has valorado lo que te he dicho las voces que hay internas del Partido Socialista que eso sí que estamos escuchando que no quiero todos los ciudades en otra intervención contexto es que no quiero monopolizar Pedro lo que están diciendo líderes o ex líderes también del Partido Socialista hay que tenerlo en cuenta en primer lugar déjame que me estaba me estaba riendo de las expresiones porque es que tiene razones que al final hay que hay que estudiarse las expresiones que se inventa el PSOE para que no sé si es que lo hacen para que no entendamos lo que realmente quieren decir entonces la verdad que me estaba me estaba riendo de ese tema las voces de los líderes del PSOE de los históricos pues son similares a las que a las que dicen a las que ya decían en su momento es decir cuando Pedro Sánchez pasó lo que pasó y se tuvo que salir de la ejecutiva y volvió otra vez y fue en parte propiciado por esas voces críticas que salían de su partido ahora le está pasando exactamente lo mismo porque no hay que olvidarnos que al final el PSOE históricamente pues ha creído en la unidad de España pero el PSOE de antes yo el de ahora no le reconozco tiene un líder que es Pedro Sánchez que yo no le reconozco bueno de todas formas cada día escuchamos a Biliano García Páez una declaración que va en ese contexto dirigida a ese a esa a esa encrucijada que podría crearse con la presencia de Esquerra Republicana en un hipotético gobierno de Pedro Sánchez a Páez off the record no le gusta y también cara a la opinión pública pues tampoco le agrada porque precisamente lo has escuchado también no se puede hablar de autodeterminación va a rechazar totalmente que se hable de un cambio territorial de romper la constitución desde luego yo no sé al hilo de lo que decía lo que decíais antes yo no sé si el el lenguaje del PSOE nos parece claro yo creo que que solemos utilizar un discurso y un lenguaje bastante clarito y bastante lleno llano para que le llegue a la gente lo que me parece muy llano suele ser el discurso del PP y yo me viene a la memoria cuando decía Montoro aquello de que se hunda España que ya la levantaremos nosotros si pero no me hable de lo que yo te pregunto déjame que desarrolle que se hunda España que ya la levantaremos nosotros ese es el amor que tienen ese es el amor que tienen por España que ya no solo las declaraciones que hacen los líderes del PSOE sino también las que hacen los líderes del PP y hemos oído a Feijo y hemos oído ayer a Esperanza Aguirre dejándome claro que lo que tenía que hacer Pablo Casado es abstenerse y facilitar un gobierno de Pedro Sánchez como en su día nosotros que somos el Partido Socialista Obrero Español y que de verdad sí que llevamos 140 años trabajando porque este país y sus ciudadanos vayan a más mirando anteponiendo España por encima del partido como hicimos en su día facilitando la investidura de Rajoy y nos costó una guerra civil dentro del partido como hicimos en su día y no ahora el Partido Popular que está escurriendo el bulto yo creo que las que las palabras de Emiliano García Pagé son muy acertadas yo creo que aquí en Castilla-La Mancha gobernamos con un mandato claro de los ciudadanos y aquí tenemos que anteponer también nuestro territorio y que ahí lo que no vamos a aceptar es cambios de cromos pero ni con Esquerra Republicana ni con Juspercat ni con Teruel existe ni con los cántabros ni con el Partido Nacionalista Vasco tú, Pagé y muchos afiliados a los que me une una gratísima a mí eso lo pensamos en el PSOE de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha pero Pedro Sánchez está en otro PSOE porque esta legislatura tiene muchos retos por delante y uno de ellos es el de la financiación autonómica y aquí y aquí y si hay algo que siempre hemos llevado por bandera en el Partido Socialista Obrero Español aquí siempre hemos llevado la igualdad de todos los ciudadanos y trabajar para evitar la desigualdad que es algo que las políticas del gobierno de Mariano Rajoy consiguieron disparar en España y para eso necesitamos no me gustaría que el PSOE afrontar cosas como la financiación autonómica la despoblación que ya hemos hablado en este programa por prestar la sanidad o que se aplique la ley de dependencia en igualdad de condiciones de un vecino de Tomelloso un vecino de Toledo un vecino de Barcelona o un vecino de Santander y en esas palabras yo creo que en ese contexto es en lo que hay que enmarcar las palabras de Emiliano García Pagé porque aquí tenemos muy claro que está por encima Castilla-La Mancha por encima de lo que son las siglas que yo lo aplaudo y hay mucha gente que está muy a favor de lo que dice y hay partidos que te ponen las siglas está claro escucha y también hay mucha gente de tu partido que tú sabes que conozco y lo vuelvo a repetir me une muy buena amistad con muchos afiliados de muchos partidos que tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez lo que pasa que públicamente a lo mejor no se puede decir si el líder supremo si seguimos al líder supremo es una cuestión de aritmética pero es una cuestión de aritmética lo que decía antes Chema de abstenciones antinatura no la cuestión es que hay que investir en un gobierno y que tener una mayoría suficiente de diputados y de diputadas y en eso es en lo que está trabajando venga, ronda rápida Esteban Paños luego Chema y luego Javier 221 diputados son suficientes para hacer aquellas reformas y aquellos pactos que necesita bajo el punto de vista nuestro y hay pactos de estado que como decía Javier tendremos que ponernos de acuerdo todos los partidos como en su día se llegó a un acuerdo en el pacto de Toledo sería lo ideal que los 350 pero yo vuelvo a decir que 221 escaños para nosotros son suficientes o son bastantes como para llegar a aquellos acuerdos importantes que necesita esta legislatura para que hablemos de educación para que hablemos de aquellas reformas que ahora mismo necesita el Estado que los 47 millones de españoles necesitan y no dejarlo en manos de aquellos que sabemos que solamente van a mirar por sus intereses por sus intereses que además no son los de todos por sus privilegios podríamos decir de una manera mejor Si no gobernamos para algo no gobernamos es posible que hagamos pactos de estado infinitos o podemos hablar de infinitos pactos de estado por hacer pero sería muy complicado de verdad que nosotros pudiéramos firmar un pacto de estado político con el partido popular o con Vox extremadamente complicado entonces estaríamos haciendo un pacto y lo vuelvo a llamar antinatura un pacto antinatura constitucionalista porque todos somos constitucionalistas unos ponen el acento en unos artículos de la constitución y otros lo queremos poner en otro pero todos somos del bloque constitucionalista y demócrata demócrata y constitucionalista se ha bajado el acelerador con nosotros con la Unida y con Podemos se va por eso si te das cuenta toda la gente se refiere concretamente a los independentistas porque ahora toca veremos cuando salga la lista de ministros cuando salga la selección de ministros el llamamiento del seleccionador a los ministros pues ya veremos pero si este un día fue a clase con una camiseta que ponía educación pública pues ya está pues le defenestramos cuando salió la casa de de Pablo Iglesias pues igual hablaremos de ello porque va contra va contra natura va contra lo que él decía lo que sí que quiero hacer una apreciación las voces internas del PSOE lo que a mí a nosotros nos demuestran es una cosa y es que parece ser que hay pactos más cómodos que otros hablar de un pacto con un centro derecha yo no estoy en el centro izquierda yo soy izquierda yo no sé quién es el centro de la izquierda yo sé que nosotros no somos el centro dentro del centro izquierda nosotros no somos el centro somos la izquierda nítidamente izquierda pero sí que es verdad que esas voces internas en el PSOE a nosotros lo que nos demuestran es que es un pacto muy incómodo y dentro de ese decálogo que se afirmó o que se ha pactado con el PSOE para el gobierno el punto en concreto nueve y se dijo en un debate anterior también en esta mesa habla de en Cataluña en concreto habla de diálogo dentro del marco constitucional es decir somos constitucionalistas somos constitucionalistas creemos en la justicia ¿cuál es el diálogo que quiere Esquerra? el diálogo yo lo que estoy diciendo imagínate que soy Junqueras y tú eres Pedro Sánchez Pedro solo hay un camino autodeterminación indulto de los presos y los exiliados pero lo han pedido ya pero lo han pedido ya es que soy adivino es que durante mucho tiempo se hablaba por Albert Rivera recordáis cada vez que salía el diálogo de Esquerra Albert Rivera pero como la pedía si lo piden todos los días espera un momento cada vez que salía Albert Rivera en un debate decía di que no vas a indultar a nadie todavía no había ni condena todavía no había ni condena no vas a indultar todavía no sé si se ha pedido ya los indultos hasta un niño de 10 años en España lo sabe comentaba el compañero que hay una ley que es injusta la ley electoral es verdad nosotros la hemos sufrido más que nadie pero esa ley injusta es la que nos ha traído a esta aritmética parlamentaria que nos va a permitir hacer solo este pacto un minuto solo para el Semprur y para Guillermo y terminamos con esto Guillermo es muy fácil acabar de soltar un discurso que si fuera otro tema serías anticonstitucionalista al legar legitimidad a la representación parlamentaria por encima de lo que representa numéricamente el voto en un distrito único eso dicho en otros aspectos es decir tú has insinuado que la ley es injusta bueno lo has dicho que la ley electoral es injusta es la que consagra la constitución de derechos entre otras cosas para que las provincias pobres no seamos nada en el debate político nacional entonces la constitución fíjate si será justa que a los pobrecitos de Cuenca a los de Toledo que seguimos siendo muy poquitos a los de Palencia nos da un poquito de voz y un poquito de peso porque efectivamente España es algo muy diverso y no son solo los grandes núcleos de población para los que gobiernan y esta región sufrimos por ejemplo la diferencia de peso electoral entre Murcia entre la comunidad valenciana y entre Castilla-La Mancha en el tema del trasvase sin ir más lejos independientemente de eso sobre los términos que se emplean fíjate el Partido Popular habla de bajar impuestos y lo sube entonces son términos progresista es un término muy claro en la cultura política española progresista y conservador es decir cuando alguien el Partido Popular dice nosotros somos conservadores el pitorreo dice sois conservaduros no sois conservadores no no son términos que permiten a la gente entender de lo que estamos hablando en brocha gorda y luego el que le interesa profundiza yo hasta que no vea el pacto escrito no juzgaré algo que no sepa que se ha producido yo sí que juzgo porque estamos viendo las declaraciones que ya se han hecho entonces tengo que juzgar en base a esas declaraciones me voy a permitir que lea tres o cuatro nada más para que veáis hacia donde caminamos según mi opinión pero a lo mejor no tenías que aclarar también que ley electoral es justa la que está por hacer vamos adelante aquí pero que si señores señores la ley de guillermo es la de que un voto de un toledano de un talaverano de uno de santa olaya o de uno de gamonal o de uno de cuenca valga lo mismo que el voto de un catalán y un vasco esa la ley hemeroteca volveremos con ese tema por favor no diluyanos hemeroteca pedro sánchez ha dicho dos gobiernos en uno es no poder dormir tranquilo o con ministros de poder el insonio si en 48 horas ha pegado un cambio radical y resulta que ahora es un proyecto ilusionante y emocionante mayor contradicción déjame por favor mayor contradicción que esta no la he visto en mi vida no no sigo pablo casado cuando pedía la abstención del peso pablo casado pedía la abstención del peso pedro sánchez dejadme su tiempo yo soy republicano el pesoe tiene un latido republicano pero también es un partido constitucional quiero ser coherente con nuestra historia bien pues esperemos que si se forma ese gobierno respete la constitución y no les dé chance a los de izquierda republicana en el hormiguero en el hormiguero en el hormiguero perdona no he terminado que no he terminado en el hormiguero entre varios políticos al que eligió para no dejarle las llaves de su casa fue a pablo iglesias o sea que se fía mucho de él borrer borrer admite que no le gusta que la investidura dependa de izquierda republicana de cataluña pablo iglesia defiende que cuando ellos gobiernen el miedo va a cambiar de bar y donde hay propiedad privada no hay hay corrupción imaginaos que el pesoe le saca 52 termina termina estamos fuera de este bloque termina señores no se escucha nada si habláis todos a la vez tendríamos manifestaciones en la puerta de nuestra sede le hago una pregunta bueno cuántas sensibilidades hay en estos momentos en el pesoe te voy a decir la sensibilidad que hay el 28 de abril ganamos las elecciones y el 10 de noviembre las volvimos a ganar después de todo que la biblioteca es tramposa en eso porque desde que se hacen esas declaraciones después sabes que no ha hablado el pueblo español en las urnas bueno y le ha dicho aguantas que nos ha llamado un contertulio amigo tuyo antonio gonzález jerez y me ha dicho lee la encuesta lee la encuesta y me la ha pasado bueno pues la encuesta del diario abc de ayer lunes publicada este lunes realizada por gaz3 por cierto la empresa sociológica que acertó y bastante en las últimas elecciones arroja un dato la verdad que preocupante 6 de cada 10 españoles en esa encuesta encuestados prefiere ir a votar de nuevo prefiere nuevas elecciones a que el pesoe pacte con izquierda republicana el 36% de los encuestados prefieren volver a las urnas antes que dar cabida al partido catalán y yo y los demás nos echamos la mano a la cabeza ya con esto bueno señores no 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 puedo cambio climático señores cambio climático escuchas que esa encuesta tiene trampa publicidad y luego hablamos de la trampa venga vamos allá hoy ponemos rumbo a lo que denominan cambio climático y ya que a una hora de estos estudios en madrid se está celebrando la cumbre del clima la conferencia que reúne a casi 60 jefes de estado pues nos apetecía hablar con nuestros tertulianos hoy de ello para preguntarnos si nos estamos tomando en serio de verdad lo que ocurre en el planeta si España está preparada para lo que dicen es el cambio climático lo que ha ocurrido en España en cuanto al clima esta misma mañana también en zonas de Murcia como los Alcáceres con nuevas inundaciones por ejemplo la muerte del mar menor yo creo que son temas a debatir y a tener en cuenta y que incluso son más importantes que los debates políticos como en todo en la política no hay asunto en el que existan opiniones distintas y hay partidos políticos que lo llevan como parte de sus programas electorales como propuestas importantes y serias para proteger no digo ya que para cambiar sino por lo menos para resguardar o adoptar ciertas medidas que no provoquen vertidos tras bases ponía el ejemplo de la muerte del mar menor es que se acaba por ejemplo en esa zona de España lo único que tienen que es la economía que les trae el turismo ¿qué hay de esa era de las energías renovables? lo del coche eléctrico ¿dónde estamos echando la basura? sin quedarnos en un idealizado políticamente cambio climático sin pararse en los que se apuntan al carro comercial empresarial o incluso político hay que hacerse esa pregunta y empiezo por Pedro Congosto ¿nos estamos tomando en serio tú como alcalde también de verdad lo que ocurre en el planeta? vamos a ver yo entiendo que se puede hacer mucho más se puede hacer mucho más por este tema por el tema del cambio climático es evidente que el cambio climático existe y quien diga al contrario pues la verdad que no lo entiendo si bien es cierto que desde las administraciones se puede hacer mucho más se puede trabajar y este trabajo debe ser en conjunto para que todos los partidos políticos estemos de acuerdo y para que pongamos las medidas que hay que poner sobre la mesa y son medidas que se han pues decalado no simplemente la medida de la bolsa de plástico del supermercado que encima no la cobran y sigue siendo de plástico entonces son cosas que a veces son casi que incoherentes es decir no porque cobres una bolsa no vas a dejar de contaminar es decir vamos a poner medidas reales y medidas reales pues que todos intentemos seguirlas desde el más pequeño del pueblo más pequeño hasta el pueblo más grande y lo bueno pues las medidas que llevamos haciendo mucho tiempo por ejemplo que me preguntabas en mi pueblo en Santa Olalla pues yo en la anterior legislatura mi equipo de gobierno y todos los operarios municipales pues hemos plantado unos 1300 árboles creo que es una buena labor un buen ejercicio para que todo se bueno pues ese juegue a favor de que no el cambio climático no vaya peor ayer hablaban de esta conferencia de Madrid que se celebra en IFEMA en Madrid pues hablaban que bueno que iba a producir pues mucha contaminación que se iba a contaminar el núcleo de la conferencia incluso se hablaba ya desde el gobierno de Pedro Sánchez precisamente que se iba a invertir esa misma cantidad de dinero o una cantidad importante una inversión importante en plantar árboles en Madrid por ejemplo para contrarrestar lo que ha sido esta conferencia vamos a hablar de ello David la pregunta es muy sencilla y también se la hago a todos hablamos de cambio climático o de ciclo climático o mejor dicho de ciclo natural a ver si es que nos ha tocado vivir un ciclo del planeta como hace 500 o 1000 o 2000 años y lo están vendiendo de otra manera yo sé que tú no piensas así pero yo he tratado una pregunta que está en la calle yo creo que hay que caer en esa trampa yo creo que en esa trampa no es un ciclo natural que el cambio climático es evidente que tenemos un problema medioambiental que tiene unas dimensiones globales que está produciendo problemas a todos los niveles yo leía esta mañana que el problema del cambio climático llega y el problema de la contaminación ya no es solo las emisiones de CO2 sino que llega hasta tal punto que por ejemplo en la capital de Indonesia Jakarta han establecido un plan en el estado de Indonesia para cambiar la capital de sitio porque ya no es sostenible o sea ya no se puede habitar allí más debido a las emisiones contaminantes que hay al aire que se respira a las inundaciones que se producen cada vez más debido al pues no solo al aumento de los del aumento inmobiliario al aumento inmobiliario que produce problemas la ciudad se está hundiendo en la costa sino al aumento del nivel del mar que está produciendo que la ciudad hacia 2050 pues esté sumergida y es un ejemplo que traigo aquí que incluso el estado de Indonesia va a tener que cambiar la ubicación de su capital Jakarta debido a los problemas del cambio climático yo creo que es algo que nos tenemos que tomar todos en serio yo creo que es un acierto de Pedro Sánchez traerse esta conferencia a Madrid donde se van a reunir más de 25.000 personas de 190 países y donde el gobierno de Pedro Sánchez está tomando ya medidas para reducir gradualmente las emisiones de CO2 hasta lograr la descarbonización en 2050 una hoja de ruta que incluye un anteproyecto de ley sobre cambio climático y transición energética un plan integral de energía y clima una estrategia de transición justa compromisos concretos que además también eviten los efectos sociales o económicos negativos que pueden tener esta nueva legislación Esteban Paños te hago la misma pregunta hablamos de cambio climático es el hombre es la mano del hombre somos nosotros o es un ciclo natural porque ahí como no estábamos hace 500 años no te sé decir exactamente si toca lo que sí está escrito hace 500 años lo que sí bueno los climáticos las temperaturas lo que sí te sé decir es que el hombre claro que está ayudando a que haya pues eso un exceso de contaminación a que no seamos un planeta sostenible y a que nos estemos cargando como dicen los niños el planeta y que les vayamos a dejar un planeta que no está en condiciones yo creo que es muy bueno que haya unanimidad en torno a esta cumbre que se está desarrollando en que hay que tomar una solución en que hay que ir hacia un planeta mucho más sostenible en que hay que ir a tomar medidas que ahora faltan los resúmenes ahora los objetivos ya están puestos pero ahora faltan bueno esos pequeños esos pequeños puntos donde en qué podemos aportar cada uno yo creo que que España o quiero una España que sea sostenible eficiente próspera y puntera hablábamos antes de pequeños gestos como decía el compañero en su pueblo en Santa Olalla pues el tema de las bolsas de plástico o tal claro tenemos que ir haciendo pequeños gestos porque al final esos pequeños gestos ayudarán a que el planeta pues un poco lo conservemos y es una realidad cuando la gente me pregunta es verdad o es algo que nos quieren vender o algo algunos partidos políticos incluso creo que se atreven casi a negarlo esto es una realidad y además nosotros en Ciudadanos esto lo llevamos muy a fuego o sea apostamos por un cambio de modelo económico pensamos además que hay que apostar por energías renovables y sostenibles y hay que bueno entre todos trabajar en ese aspecto porque si no Jesús además esto no va a durar eternamente y tenemos ejemplos como están poniendo los compañeros y bueno pues lo que está pasando en la manga del mar menor o lo que está pasando en las lluvias que hay ahora que a lo mejor tocaba por el ciclo pero la lluvia la provoca el hombre también no lo sé que lluvia menos lo provoca el hombre lo que sí a ver si me soy capaz de convencerme a mí y a los miles que nos están viendo lo que sí te sé decir es que por ejemplo y hace frío menos frío porque el hombre lo ha provocado te voy a tratar de convencer sí que es verdad no convencer que desde aquí no hay que convencer a nadie sino que cada uno hay que observar y apuntar pero sí que es verdad que el hombre está haciendo tantas intervenciones que incluso a veces cambiamos los cauces de los ríos cambiamos por dónde lo que pasa en el mar menor y lo que pasa en mucha parte de la costa española cuando hay inundaciones y chiringuitos es que se ha construido donde no se debe construir evidente eso lo ha hecho el hombre evidente pero las olas las ha traído también el hombre no no las olas no las tragan el hombre el hombre ayuda a que haya una contaminación excesiva porque la producimos nosotros no solamente con los vehículos sino con otras muchas cosas y apuntando al absurdo como decías el tema de las bolsas de plástico hombre ya es absurdo que te cobren la bolsa de plástico te cobren la bolsa de plástico cuando todo lo que llevas en la bolsa está envuelto en plástico pero además además es que nos cobran la bolsa de plástico y tenemos que llevar su publicidad bueno señores que tenemos que hablar de coche eléctrico de renovables de energía del impuesto al sol vamos a hablar del impuesto al sol también que por fin se derogó vamos a recordarlo el país que más contamina en el mundo es Estados Unidos seguido de dos potencias como China y Rusia y la India o sea China-Rusia dos países comunistas permíteme hay que decirlo claro es que eso lo hablamos de la ultraderecha no hablamos de los comunistas entonces China y Rusia que bueno son potencias contaminantes de primer orden junto con Estados Unidos evidentemente bueno cambio climático ¿por dónde empezamos? Chema pues con una pequeña con una pequeña realidad es que ninguno de estos cuatro países está en el COP25 ni China ni Rusia ni Estados Unidos ni India con lo cual no vamos a encontrar no luego a los resúmenes sino a los compromisos el protocolo de Kioto son una serie de compromisos que deberían haber adquirido los países bueno en materia medioambiental aquel protocolo de Kioto que ha estado vigente hasta el protocolo de París no se terminó de cumplir no se terminó de cumplir porque entre otras cosas y es algo que a nosotros no nos termina de gustar mucho y ahora bajaré un poquito a lo cotidiano a lo más cercano entre otras cosas las políticas de compensación ecológica no sé si son buena idea porque lo que te permiten es oiga usted contamine y luego plantea árboles ni siquiera en el mismo sitio donde ha contaminado porque las políticas de compensación ni siquiera compensan en el mismo sitio donde ha contaminado con lo cual cabe la posibilidad de que compenses en un lugar que no lo necesita que siempre se va a necesitar pero no te va a dejar de contaminar determinadas zonas hace 500 años no había aviones y hoy la aviación comercial está en torno a casi el 3% de la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 del planeta esto no es un ciclo esto es algo que vamos a sufrir y que estamos sufriendo ya con veranos más largos y inviernos más cortos y efectivamente tiene que ver con el hombre en tanto en cuanto el centro peninsular por ejemplo se está desecando y las lluvias como estudian los muchachos en los colegios vienen después de una evaporación que se condensan en el aire y vuelven a caer si el centro peninsular se deseca y las aguas acaban en las zonas cercanas a los mares esas gotas frías esas danas o esas gotas frías o esas lluvias excesivas en determinadas zonas acaban por caer casi exclusivamente en zonas costeras que es donde hay agua pero porque en el centro no lo hay entonces claro que lo hace el hombre claro que el culpable que gran parte gran parte gran parte la sequía en estas zonas en estas zonas desertificadas en esas zonas que desertificamos para construir o para especular o para lo que quieras al final la acabas quitando el agua que es el suministro de las nubes para que caiga lluvia pues claro que tenemos una parte muy importante de culpa pero sí que es verdad que yo creo que hablar de cambio climático al final te da la sensación de que estás hablando de casquetes polares y de osos que están en un casquete polar aislados y no solo es eso que también no solo es eso que también son los océanos no solo es eso también es lo cercano mira Toledo la ciudad de Toledo Esteban el tribunal de cuentas le tiró de las orejas a la ciudad de Toledo porque no tenía ordenanzas con criterios medioambientales este año no hace 500 este año y eso también lo provoca al hombre no tener ordenanzas con criterios medioambientales lo provoca el hombre y hoy hace bien poco hoy ayer hemos conocido que la ciudad de Toledo precisamente también es una de las ciudades con mayor contaminación con partículas en el aire contaminadas de contaminantes eso también lo provoca al hombre algo se puede hacer algo de culpa tenemos y algo estamos viviendo en lo cotidiano es decir el cambio climático no es solo una cosa que ocurre en los casquetes polares es una cosa que ocurre cuando el tajo pero todo eso que habla estamos hablando solo de contaminación atmosférica de océanos de ciudades no solo es emisiones de CO2 las emisiones de CO2 son las que provocan el efecto invernadero el efecto invernadero es el que te pone un paraguas y te dice no es que el calor no se escapa a la atmósfera el calor se queda aquí y va rebotando al suelo y eso provoca un mayor ascenso de temperatura marca una utopía si no están en la conferencia de países como Estados Unidos China o Rusia yo creo que el objetivo que debe marcarse son ellos tres los que están marcando precisamente la capa atmosférica del planeta yo creo que esto debería ser una cosa debería hacer reflexionar a los que están en el COP25 para dejar en vergüenza a pesar de todo lo que comercialmente haya detrás de Estados Unidos o enfrentarse comercialmente a Estados Unidos o a China que en Castilla-La Mancha lo estamos sufriendo enfrentarte comercialmente a Estados Unidos deberíamos dejar en vergüenza en esta COP25 a los países que no han querido venir para no asumir ninguna responsabilidad en los criterios ambientales venga Guillermo y Javier Guillermo pues yo es que creo que para empezar creo que es un tema complejo muy complejo diría yo donde hay muchos intereses en juego y eso nos puede llevar a que no se esté haciendo un análisis como se debería hacer y aquí en ley en donde residenciaría yo ese análisis evidentemente en los científicos que son los sabios y un científico como bien sabemos es aquel que a partir de una hipótesis llega a una conclusión o a una tesis si estos científicos dicen que hay cambio cambio climático no lo dicen bueno pueden decirlo pero no lo pueden predecir pero tendrán que demostrarlo científicamente pero ellos no predicen no porque ellos opinen o tengan ese sentimiento entonces yo creo que debemos escuchar a los científicos que son los que deben estudiar este tema y el político que es quien debería tomar medidas debería escuchar a quien sabe de estas cosas o a quien se supone que debe saber yo creo que estamos estamos cambiando aquí es lo mismo que el huevo o la gallina es decir yo he visto las últimas riadas del levante español y evidentemente eso supone eso supone con tormentas que no se han visto en muchos años eso supone una contaminación pero también es verdad que como decía Miguel Ángel el hombre está contaminando allí donde vive o sea no somos cuidadores del sistema y eso también es verdad entonces habrá que tener en cuenta una serie de parámetros para ir tomando medidas si es que realmente existe el cambio climático si realmente que lo esté demostrado no porque porque yo creo yo opino esto pues por ahí no demostrado y entonces en base a eso que el político tome las medidas adecuadas sin extremismo porque a veces en los temas ecológicos hay mucho extremismo y podía poner ejemplos bueno las sociedades científicas lo pueden ustedes comprobar lo podemos todos comprobar sociedades científicas dicen que no predicen sobre el cambio climático sino simplemente pues pueden anunciar o pueden prever ciertas cosas pero no predicen ellos mismos dicen los científicos algunas sociedades científicas que estudian el cambio climático que no les hagan caso que los medios de comunicación los gobiernos la gente no les hagan caso porque ellos no van a predecir no van a predecir es decir que ellos tampoco quieren entrar Javier en ese debate de si dentro de 500 años cuando no estemos aquí o dentro de 1000 años cambiará el ciclo y tendremos décadas más frías más heladas o décadas más calientes ¿no? porque si al final es el sol es algo que me gusta este chascarrillo ¿a quién vamos a mandar para regalar eso a los bomberos? a quien mandemos lo mandamos de noche y llega pero independientemente de eso hay cosas que son evidentes y científicas por ejemplo el equilibrio magnético del planeta cambia varía se sabe que ha habido incluso momentos en que el polo norte está en el sur y el sur está en el norte y ahora mismo hay todos los años el polo norte magnético varía unos grados con respecto al polo norte ¿eso tiene influencia en el clima? claro provocamos nosotros yo creo que también ayudamos el ciclo del agua las lluvias el ciclo del agua lo hemos estudiado todos el mar se evapora se condensa y provoca las lluvias y en eso la temperatura demostrado científicamente sí, claro y en eso la temperatura la temperatura media del planeta claro que influye y claro que la temperatura media del planeta depende de su capacidad para evacuar la radiación que la atmósfera controla sin la atmósfera no podríamos vivir en el planeta la temperatura del planeta es estable porque tenemos una atmósfera formada por gases entre ellos CO2 y metano pero si aumentamos la densidad del CO2 dejamos escapar menos radiación y sube la temperatura del planeta yo me acuerdo cuando el agujero de ozono aquello que era catastrófico se cerró solo si es cierto y sabemos que ha habido ahora se está hablando de la miniedad de hielo que ocurrió en el siglo XVI en la guerra de los 100 años que fueron un invierno de 5 años que provocó entre otras cosas la guerra mundial y una crisis económica pero yo el cambio climático lo estamos viendo es decir cualquiera que viva en Toledo pregunte a sus abuelos lo que eran las nevadas en invierno y las nevadas ya no caen no caen es decir me da igual que lo está constatado nieva menos los glaciares se están se están deshaciendo el polo se está derritiendo el nivel del mar va a aumentar y los científicos predijeron un calentamiento para 20 años que se ha producido en 5 en 5 entonces fíjate si a mí de todo esto en un planeta en el que se prevé que en el año en menos de 25 años el 90% de la población va a estar en centros urbanos viviendo en ciudades que son insanas en Nueva Delhi ya está demostrado que el aire es tan insano en el Líbano por ejemplo si si pero en Nueva Delhi el aire es tan insano como si hubiera caído una bomba atómica hace tiempo y estuvieran sufriendo radiaciones es absolutamente insano si todo este movimiento sirviera para que dejáramos de echar mierda al ambiente que dejáramos de desecar los ríos que dejáramos de quemar los bosques que dejáramos las explotaciones irracionales y que dejáramos este consumo brutal que yo no sé si el clima pero el planeta lo está matando pues bienvenido sea hemos comprobado señores que España no está preparada para el devenir del clima bueno lo hemos vivido en nuestras propias carnes en Castilla-La Mancha en localidades también de la provincia de Toledo las riadas donde antes había arroyos dicen que el agua tiene memoria el agua siempre vuelve siempre vuelve el agua siempre vuelve pero nos hemos fijado en las riadas en lo que ha ocurrido en el mar menor en la sequía acuciante no llueve como dices en Prun enfermedades incluso que antes no se padecían estamos David Gómez Arroyo preparados para lo que venga yo creo que lo que debemos hacer es poner en marcha políticas de desarrollo sostenible yo creo que es indudable que que hay un problema con el planeta ahí el 97% de la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático se está produciendo por la por la acción del hombre y desde luego lo que tenemos que hacer es tomar medidas pero es que las teníamos que haber tomado hace ya hace ya mucho tiempo y como te decía pues a nivel de los estados que están en el COP25 pero también hay que presionar a las grandes potencias que son las que como hablábamos antes producen el mayor nivel de contaminación y de emisiones de CO2 hablabas antes de Rusia la Unión Soviética en los años 50-60 emitía CO2 a la atmósfera para calentar Siberia y que pudiera convertirse en campos cultivables o sea que esto no es algo que viene de ahora se lleva produciendo hace mucho tiempo pero yo creo que tenemos que revertir toda esa situación porque va en ello la propia viabilidad de la especie humana Pedro venga muy rápidamente una ronda porque no sé si aparece o queréis que aparezca el cochecito eléctrico ya el coche eléctrico las renovables que pasa con todo eso bueno hay incertidumbre alguien dijo desde el gobierno también que el diésel tenía los días contados pues vaya vaya historia luego también estamos oyendo ahora que hay que comer menos carne parece ser que el vacuno vamos las ganaderías de Castilla-La Mancha yo no sé por los paisanos ¿no? ¿qué está ocurriendo con todo esto? hay tres cositas que usa punto venga vamos a ver yo creo que tampoco tenemos que ser derrotistas pero hay gente que lo es hay gente que lo es y que lanza cosas que son muy delicadas yo creo que todas las informaciones tienen que hay que cogerlas con pinzas y cogerlas en su justa medida es decir yo creo que lo del tema del consumo de carne de ternera pues evidentemente consumirá o sea emitirá más o menos CO2 a la atmósfera pero es una cosa en la que bueno pues evidentemente creo que no se puede cambiar esto se limita a una cosa somos mamíferos señores claro y tenemos que comer carne el que no quiera comer y omnívoros también claro pero es que tenemos que comer carne si es que es así vamos a ver venga evidentemente es así entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no ser alarmistas sí que está claro que tenemos que poner medidas para cumplir con esos objetivos y luego lo que no debemos hacer a mí me gustaría que después de esta cumbre pues haya unas medidas que haya que adoptar y que se adopten y que no se vuelva a hacer otra prórroga como suelen hacer no hemos llegado aquí a estos objetivos vamos a ver si hacemos una prórroga y ya después los cumpliremos yo creo que tenemos que ser más estrictos en ese sentido y bueno y luego también que no se quede esta cumbre en una anécdota de la chica esta activista Rita Thunberg pues que viene ese catamarán y que no va a coger un tren el tren eléctrico solamente 100 kilómetros que veía a esta mediodía en el telediario bueno pues son meras anécdotas que si nos vienen bien para recordar que tenemos que cuidar más el medio ambiente pues bienvenido sea bueno Greta se llama que ha venido en catamarán desde Estados Unidos que ha parado Lisboa y que decía que tenía que venir en tren o sea un tren diésel o que no sea el de Extremadura o si no no llega pero imagínese eso lo que hemos dicho antes aquí imagínese que se rompe el tren en Talavera o en Rielbes ¿no? por aquí por esta ya no se para yo creo que ahora ya se que llega ya no se para ya no se para yo creo que es a lo mejor fijar es una cosa a lo mejor y que Greta se llama lo tendría bien para que el gobierno invirtiera el dinero que hace falta en esa línea bueno trenes eléctricos como los que jugamos cuando en los reyes Esteban coches eléctricos ¿tú qué piensas? yo creo que no es de trenes yo creo que poco a poco todos los países y principalmente los que no están lo que tenemos que tender es a un cambio de modelo económico también sobre todo en temas de energía hay que hacer unos procesos de transición energética y en España tenemos que empezar a prepararnos porque no podemos cortar y empezar sino hay que hacer un proceso libre hay que bueno se ha dado un paso importante con la derogación 2018 del impuesto al sol es decir algo que era prácticamente impensable que la gente se pudiera autoabastecer de algo tan limpio como la energía solar y entonces la gente los que lo defendían que era el partido popular en este caso decían oiga pero es que claro solamente para las personas individuales sí lo pueden hacer oiga es que la mayoría de las personas el 62 el 65% de la población viven pisos y entonces ahí no se podía hacer el caso es que son pequeños pasos que hay que ir dando porque oiga autoabastecerse de energía pues me parece algo importante digo que hay que hacer cambios de modelo económico porque ¿quién le plantea una región donde se plantan voy a hablar de un tema por ejemplo del agua que en Castilla-La Mancha lo llevamos tan a fuego donde oiga es que queremos sacar cuatro cosechas y abusar del agua porque esto es la huerta de Europa como dicen en alguna región que no quiero que no quiero nombrar y a costa de eso pues a costa de Trapase oiga pero usted se ha dado cuenta que allí llueve menos certificado que en el desierto del Sáhara pues a lo mejor hay que cambiar el modelo económico de esa región en concreto ¿por qué? porque si no les pasa que ustedes utilizan tantos fertilizantes tantas que luego tienen lo que tienen y es que ahora tienen degradada una zona como la manga del Mar Menor que vamos a ver lo que pasa y si tiene una solución fácil y no es cuestión ahora de salir a la calle sino que tenemos que ir tomando pequeñas medidas entre todos que nos afectan y te voy a poner un ejemplo muy rápido y Chema y yo desde todos los puntos en el casco histórico de Toledo no se puede reciclar porque no tenemos contenedores desde el ayuntamiento podemos también tomar una medida que el próximo pliego que salga oiga que sí o sí se pueda reciclar o potenciar más que la gente vaya pequeños detalles que también o por ejemplo vamos a utilizar la bicicleta la bicicleta oiga el ejemplo tiene muchas cuestas si pero existe en bicicletas eléctricas y también se pueden utilizar la peatonalización pequeños pequeños pasos pequeños pasos que sí que ayudan cada uno en su casa que no se me olvide la fundación faez o suena quien la dirige es un amigo de Pedro es que la fundación faez un par de años hace un par de años dijo que lo de autoconsumo ni pensarlo el que dirige la fundación faez a las políticas climáticas las llamó religión inquisitorial pero luego claro veías ex ministro del partido popular ex ministro del partido ex ministro del partido socialista ex ministro del partido en red eléctrica iberdrola y compañías eléctricas eso ya sí que no sonaba por eso hablaba del famoso impuesto al sol que costó mucho derogar y que ahora el partido popular está de acuerdo en que se haya derogado las compañías eléctricas están patrocinando ahora mismo y son sponsor oficiales del cop 25 de esta conferencia climáticas bueno pero eso quiere decir que a lo mejor tiene un interés de que todo sea eléctrico guillermo venga muy rápidamente estamos fuera de tiempo yo creo que hay que hacer cosas evidentemente para evitar la contaminación lo que sucede es que hay que hacerlas de forma armonizada es decir porque como he dicho antes hay muchos intereses en juego y además hay cosas que yo me hago la pregunta es decir si quitamos los derivados de la gasolina y que hacemos con todos los viajes que hacemos todos con todos los viajes aéreos que hay entre los estados se harían menos viajes eso influiría en influiría en la economía ¿cómo lo resolvemos? y otra cosa que me hago la pregunta si está inventado ya parece ser el motor que funciona con alcohol ¿por qué no se implanta ese motor en los vehículos? cuando España que es un país agrícola donde se podían plantar viñas a todo trapo y una planta que además no consume mucho agua y podríamos ser pioneros en eso y se vendería el gaso y la granel ¿y por qué no se hace? ¿y por qué no se hace? y nos tenemos que hacer muchas preguntas muy breve muy breve muy breve Javier y luego Javier y terminamos no se hace vamos a comer del último bloque y hay que hablar de enseñanza también no se hace porque las empresas patrocinadoras del COP25 no quieren que son las verdaderamente culpables de todo esto solamente una cosa Esteban espero que el pliego que tenga que salir para la recogida de basura del casco histórico no sea un pliego sino que lo haga directamente el ayuntamiento que es la responsabilidad que tiene para que las políticas también medioambientales las ejecute directamente el ayuntamiento claro que es posible mira en España somos pioneros y es bueno también decirlo en biocombustibles para la aviación que se utiliza la camelina que es una planta que es de no consumo de no consumo alimentario que se planta con muy fácil desarrollo y se está utilizando con aceite de camelina ya vuelos al 50% de cada motor con aceite de camelina y con jatrofa que es otra planta también para hacer biocombustible de aviación y se están empezando a hacer vuelos y España es pionera en este tipo de cosas ¿qué me da miedo a mí de todo esto? no solo que las conclusiones del COP25 como los del resto de las cumbres climáticas sirvan de excusa para casi nada solo ha servido una cosa solo ha servido para una cosa para que Endesa ayer nos enterábamos que Endesa está patrocinando este COP25 Endesa fue una primero empresa pública pero cuando pasó a ser empresa privada fue uno de los patrocinadores de una de las mayores desvirtuaciones de los consensos de protocolos medioambientales y son las ETS el comercio de emisiones el comercio de emisiones viene a decir que yo como país desarrollado compro emisiones a países menos desarrollados y que por lo tanto contaminan menos para yo poder seguir contaminando en aquellos países o en el mío mira eso se llama capitalismo el modelo que el capitalismo puro y duro no el de la URSS no el de la URSS que deforestaba Siberia no eso es capitalismo el capitalismo por cierto de los Estados Unidos que compra y vende incluso el oxígeno que consumimos ese es el capitalismo puro y duro y el cambio el cambio de modelo productivo pues claro pues claro evitemos las macrobranjas como se están potenciando en algunas comunidades como en esta evitemos macrobranjas invirtamos en desarrollo sostenible que en este en este proyecto de presupuesto del gobierno regional ha bajado un poquito y no debería bajar nunca el desarrollo sostenible en esta región y evitemos que la consejería lo decía también el otro día en un debate la consejería de agricultura no sea la responsable y tenga la responsabilidad de la gestión del agua de una consejería que va a potenciar el regadío en una región que no es no es húmeda sino todo lo contrario que se quede en otro sitio una pregunta solo esas plantas que ha dicho que podían sacarse esas necesitan agua o no pues la camelina muy poca Javier Semprún la camelina muy poca que bonito que acabas de decir que la solución no es quitar los vuelos no es quitar los vuelos sino hacerlos sostenibles bueno pues como mientras arreglamos el planeta o no arreglamos el planeta tenemos que desarrollar primero que la gente tenga trabajo tenga empleo que el medio rural no fije esa población que no se vaya al 90% a las ciudades hablemos de las macrorranjas como una oportunidad y hagámoslas sostenibles y hagámoslas como fuente de energía de bioenergía sostenible y organicémoslas de una manera sostenible pero no digamos que como las macrorranjas explotadas con los métodos del siglo XX contaminan no podemos tenemos que renunciar a una oportunidad real de dar de comer a la gente en la provincia es más demos paso al frente y convirtamos los purines en energía eléctrica es una manera este es un ejemplo del debate el capitalismo puede ser nuestro aliado por desgracia los grandes capitales son los que organizan la vida internacional si el capitalismo se implica en organizar su mercado de modo sostenible bienvenido sea no será el negocio terminamos con David el tema es muy interesante lo decía Guillermo es muy profundo pero si no el negocio no es sostenible Javier vas a abundar un poquito más venga no bueno al hilo que decía en las macrorranjas pasan una devaluación de impacto ambiental que cada vez son más exigentes y tienen cada vez más controles yo suelo apuntar unos datos en Castilla-La Mancha somos la primera comunidad autónoma a nivel nacional en producción de energía fotovoltaica la segunda en producción de energía eólica y la tercera en producción de energía termosolar y hemos aprobado una ley de economía circular que es pionera en España que precisamente lo que trata de contribuir es a todo esto a evitar emisiones de gases contaminantes habéis comprado vehículos oficiales los vehículos oficiales de la Junta van a ser coches eléctricos si también híbridos 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 y eléctricos o sea es un parque móvil importante ¿no? si nos ha renovado toda la flota pero se irá poco a poco renovando pues si todos los empresarios de Castilla-La Mancha fueran pensando los que tienen flota es que también hay que tener en cuenta una cosa que todas estas políticas medioambientales también generan empleo por ejemplo hay una central fotovoltaica Picón en Ciudad Real que ha generado 350 o 450 puestos de trabajo durante su construcción en Toledo también en Toledo también la de Carpio de Tajo ha supuesto una inversión de 33 millones de euros o sea que también hay que poner en valor estas cifras nos vamos al último bloque vamos a hablar de enseñanza yo sigo por el autoconsumo que este estudio pues te tenga ahí afuera fuera ahí arriba unas pilas y unas baterías como pasa en Estados Unidos porque el señor Obama lo dijo señores aprovechense del sol que es lo importante nos hemos comido un trocito importante del último bloque pero vamos a hablar de lo que fue el día de la enseñanza y de maestros me gusta esa palabra también de Castilla-La Mancha va a haber más ahora a quien le habrá servido se lo contamos recta final de este Braserillo hoy con Guillermo Muñoz Flores Esteban Paños Pedro Congosto David Gómez Arroyo como el ciclista ahora lo contamos la historia Chema Fernández y Javier Semprún es que te llamas igual que el mejor ciclista que ha tenido Talavera de la Reina parecido él es David Arroyo y yo soy Gómez Arroyo pero bueno hubo otro un Galera y Joaquín Polo yo tengo más kilos grandes ciclistas y no monto igual en bici aprovechando se celebró otro día es que tenemos hoy es el día de la discapacidad el día de la enseñanza que se celebró hace unos días la pasada semana creo la anterior el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Pagé anunciaba una nueva oferta pública de empleo de atención 716 plazas de docentes de profesores para el año 2020 en nuestra región una convocatoria para profesores docentes de secundaria formación profesional y conservatorios como garantía dijo García Pagé del compromiso de su ejecutivo de su gobierno con la comunidad educativa que también recibía otra noticia y es la que vamos a analizar ahora y además que es podemos decir como un termómetro de cómo está la educación primaria en la región en la que vivimos la noticia era que habrá menos alumnos en las clases ya que también avanzaba la reducción de ratios en cuarto, quinto y sexto de primaria los cursos en los que las clases pasarían de 28 a 25 alumnos Guillermo Muñoz Flores tú has sido director de un instituto profesor y tienes algo que decir en esto yo recuerdo las clases de 40 ahora son de 28 a 25 en 2020 ¿qué pasa? que tenemos menos niños en Castilla-La Mancha menos de primaria menos escolares claro que hay menos niños claro que los hay y yo empecé yo empecé debuté como profesor con una clase de 37 en un aula que en los últimos los veía allí a lo lejos pues en la década de los 70 la mía subió a 40 el ratio sí en algunas clases ha habido 40 bueno yo esta noticia que ha anunciado García Páge a mí me congratula evidentemente que es muy bueno que en el profesorado se pierda la interinidad y haya consolidado en el puesto de trabajo es decir que cada profesor tenga su plaza en un centro en un centro público eso va en beneficio de la educación y por lo tanto bienvenidas sean las 710 16 plazas lo que no sé es si con esto se cubre todas las necesidades que hay o es decir la reposición por decirlo de alguna manera o todavía va a haber mucha interinidad con lo cual habrá que ir caminando a que haya la menor posible bueno Pedro Congosto dirigente del partido popular en la diputación también alcalde de Santa Lualla educación estamos hablando crees que es una medida positiva la de de nuevo incentivar a los docentes de Castilla-La Mancha e incentivar bajando más el ratio que quiere decir que la atención es más o la educación es más personalizada ¿no? podemos decir ¿no? vamos a ver en primer lugar evidentemente debemos estar a favor de esta medida lo que si bien es cierto que a mí me surgen unas cuantas dudas por ejemplo si son las adecuadas o necesarias o bueno pues son 716 porque son porque es ese número simplemente y luego después lo que sí que les pediría es que que hagan lo que no están acostumbrados a hacer es decir que si esto es un anuncio de los que hace Paje para luego no cumplir como por ejemplo personalizando yo es que lo he sufrido en mis propias carnes y mi pueblo lo ha sufrido en sus propias carnes que el comedor escolar que prometieron que se iba a hacer en 2017 salió a la prensa estamos en 2019 y todavía no hay comedor escolar entonces claro yo lo que les pido es que cuando hagan un anuncio que evidentemente lo cumplan y luego pues eso pues que lleguen a tiempo que este curso escolar no ha empezado de muy buena manera así que por lo tanto bueno que se apliquen y estudien para que el siguiente empiece de mejor forma a ver Chema que hablamos de esa oferta de empleo a mí me hubiese gustado directamente que en vez de despedir a los interinos durante todos estos años no lo hubiesen hecho probablemente las 716 plazas serían serían suficientes si no se hubiesen despedido a todos los interinos que sistemáticamente llegado el 30 de junio se les despedía hasta el 1 de septiembre que se les contrataba con suerte porque había otros institutos que sufríamos la pérdida del interino porque se les ofertaban contratos a tercios de jornada muy lejos de su localidad que todos hemos tenido que todos conocemos en Vargas aquí en un instituto de aquí al lado en el que nos hemos encontrado con que hasta casi Navidad no hemos tenido algunos profesores de la enseñanza secundaria obligatoria con respecto a las ratios pues alegrarse yo creo que la época de María Dolores de Cospedal en la región fue una época en la que se eliminaron los transportes escolares bueno yo vale se eliminaron pero es verdad que se eliminaron pero escucha si no solo voy a hablar de eso no no Pedro se eliminaron el transporte escolar no lo hemos recuperado de forma universal ponían el ratio ponían la norma de bueno tiene que estar a más de 5 kilómetros sin entender en cuenta que muchas urbanizaciones que se dejaron construir en Castilla-La Mancha no solo están a 5 kilómetros están a mucho más de 5 kilómetros pero se eliminó el transporte universal por decirlo de alguna manera que no se ha recuperado se eliminaron los libros que tampoco se han recuperado de forma universal la medida que se tome luego hay que pagarlas los proveedores tienen la manía de cobrar y los empleados de cobrar al final de mes si si yo estoy hablando de otra cosa que aquello que se perdió en su momento hoy tampoco se ha recuperado hoy no se ha terminado de recuperar ni el transporte ni los libros universales las ratios es verdad que perdimos mucho en aquellas ratios hoy recuperar las ratios es recuperar profesores y es recuperar espacios hay institutos que siguen llamando el instituto cuando son barracones y hay colegios que en Castilla-La Mancha están en los pasillos los chavales y no muy lejos no muy lejos Vargas lo vuelvo a decir Vargas un instituto que nace con 458 plazas y hoy está por encima de las mil por encima de los mil eso es Vargas ahí es muy difícil hablar de ratios va a ser imposible hablar de ratios o haces un instituto diferente o haces un instituto nuevo no te inventas una cosa que son barracones en resumen y titular que le falta a la educación de Castilla-La Mancha que se lo crean a la educación pública de Castilla-La Mancha a mi me gustaría que se la creyeran mucho más de la que se lo está creyendo el gobierno regional insisto despidieron a los interinos y apuestan porque es el discurso que han dado todos los parlamentarios del Partido Socialista por la concertada como una solución factible nosotros creemos que hay que apostar directamente por la pública Esteban venga rápidamente te voy a contestar consenso también le falta a la educación el día que todos seamos conscientes de que la educación es uno de los grandes pilares y todos aporten y no nos dejemos de tirar y delito más entonces avanzaremos mucho más sí por contestarte claro que nos parece una buena idea esperemos de verdad que no sea solamente un anuncio nos parece bien que bajen las ratios de 28 a 25 nos parece muy bien porque además algunos colegios sé que estamos que estamos fuera de tiempo sé que algunos colegios se miden por metros pero incluso donde se abre la puerta te cuentan los metros y no caben los alumnos en las clases y ya no solamente se trata de que quepa el alumno en las clases sino de respetar la figura del profesor porque si respetas la figura del profesor tendrá menos alumnos y podrá atenderlos de una manera adecuada porque los profesores los que son de vocación se van con el problema a su casa diciendo me falta tiempo me tengo que llevar las tareas a casa tengo que porque no porque no pueden entonces respetar también la figura del profesor es bajar las ratios y que además los trabajadores se sientan como decía Chema no los tengas que despedir o no los despidieran en junio para volverlos a contratar en septiembre no sabíamos dónde a ver si tienen el dato de esos 700 cuando van a venir a la provincia de Toledo yo creo no soy esto es como el cambio climático no soy adivino pero quiero hacer unas cuantas precisiones desde el gobierno de Castilla-La Mancha desde luego por lo que apostamos es por la educación porque nuestros niños y niñas nuestros jóvenes tengan la mejor educación evidentemente nos gustaría poder hacerlo todo en un año pero presupuestariamente es imposible presupuestariamente y técnicamente no puedes hay veces que tenemos un colegio le empezamos en el mes de junio y le tenemos en el mes de septiembre pero todo eso hay que digerirlo la sagra sigue creciendo al mismo ritmo que antes de la crisis no obstante yo lo que quiero poner en valor es que la política que seguimos ahora es una política de construir frente a las políticas del PP y de Cospedal de destruir y perdona Pedro pero hay que hablar claro pero es que hay que hablarlo porque cuando hablas del comedor de tu pueblo hay que recordarte me alegra que estés de acuerdo en la bajada de ratios porque la ratio la subió Cospedal los comedores los eliminó Cospedal las escuelas rurales si hay una muy cerca de tu pueblo en Garciotún la de Garciotún la cerró Cospedal con lo que eso supone para los pueblos cuando cierras un colegio es la muerte pero luego Cospedal tuvo que pagar lo que dejaste y vosotros en deudas ya tenéis el mantra que hemos tenido el mismo presupuesto que tenía Cospedal cuando entró es positivo que el ratio de 28 baje a 25 claro que es positivo porque los profesores para trabajar en el aula tienen menos niños y pueden darles un trato mucho mejor y más personalizado en mayo la semana pasada visitábamos el colegio de mejorada y en el colegio de mejorada la ratio es mucho más baja porque además hay que tener en cuenta que tenemos una región pues muy ruralizada hay 919 municipios y la educación tiene que llegar a todos y cada uno de nuestros pueblos nosotros no hemos cerrado ni un colegio en Talavera en Talavera Cospedal cerró unidades a Mansalva nosotros siempre hemos mantenido un balance positivo en el número de unidades o sea siempre ha habido siempre hemos abierto unidades respecto a Cospedal que la cerraba que eso no es cierto es que eso es verdad Pedro están ahí los datos que ya está la legislatura pasada no te comparte con la legislatura que ya pasó presupuesto de 2020 te hablo de futuro incremento del 9% en capítulo 1 en personal 20 millones de euros para la realización de las obras contempladas en el primer y segundo plan de infraestructuras 2 millones de euros para obras RAM 21,3 millones para gastos de funcionamiento vamos a seguir recuperando no, no es cierto la ejecución del presupuesto está al 75% y a finales de año va a estar al 100% el proyecto Carmenta para seguir dotando a los centros de portátiles de tables de pantallas táctiles el montante presupuestario global de 1.600 millones de euros un incremento del 7,12% bueno eso es lo contrario a lo que hacíais vosotros el 25% de os queda que lo vais a gastar en asesores hoy os invito otro día esto siempre nos han pasado me informan que el tren Lisboa-Madrid que traía Greta ha pasado por Talavera ha entrado un bucle y ella dice este tren que pasa no llego no llego bueno pues al final ha llegado ha llegado ha podido llegar ha llegado a Madrid pero bueno no les han hecho pedalear pero que bueno sería que Greta se hubiera quedado tirada ahí pero ¿por qué si Pedro Sánchez ha cambiado todas las máquinas y ya no hay incidentes en la línea? bueno educación siempre a mí de esto hay que dos cosas por no entrar en el tema presupuestario y en el tema de cospedal que yo creo que es un tema de que se seguirá hablando muchos años pero que yo creo que está súper a mí bajar las ratios supone incrementar profesorado como mantener la escuela rural supone incrementar empleo público y luego además la interinidad no es sólo un recurso de la administración es también un derecho de los trabajadores es decir porque parece ser que los interinos son un problema de la administración y no muchas veces es que hay que cubrir los derechos de los propios funcionarios que piden traslados que tienen bajas que tienen no sé qué tal entonces responden al cumplimiento o al respeto a los derechos de los funcionarios públicos pues son debates de educación y de cambio climático que a mí la verdad me han interesado mucho y son los más intensos y los que se nos ha quedado menos tiempo porque tenéis más cosas que contar solamente una cosa venga un titular un titular david zapatero congeló los sueldos bueno suprimió en la paga extraordinaria y subió la ratio y un don pelayo también andaba por ahí Pedro Congosto muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por el partido popular david muchísimas gracias al partido socialista este campaño un placer que llego muy bien te espero otro día al igual también a ti Chema Javier Semprún a ustedes les invito a vernos dentro de siete días y ya saben si ven el programa los miércoles de madrugada o el mismo sábado es una repetición pero la actualidad sigue viva en siete días nos vemos hasta entonces que sean felices Chau Chau